Hola que tal, bienvenidos a la cartelera de cine de Uruguay, este encuentro semanal en donde nos ponemos el día con todos los estrenos de la semana, más que nada en Uruguay, pero también en casi todos los casos en el resto del mundo, además de ser una forma de comunicación que tenemos con ustedes, que ahora va a ser media cambiante ya que no tenemos día y hora fijo para hacerlo en vivo, pero en el caso de que quieran ya ver más o menos cuándo lo hacemos, se pueden pasar por nuestro grupo de Facebook y ahí dejaremos el anuncio, lo que si no cambia es que mi nombre es Algorosito y como siempre estoy acompañado por Romina Contar, ¿cómo andas Romina? Hola, buen día Al, buen día a todos, ¿cómo están? Buen día Che, y antes de empezar como siempre, por favor recordanos dónde podemos encontrar todas tus cosas durante la semana Pues los voy a esperar en mi cartelera de cine en Facebook, con lo último de cada estreno, sea horario, salas, tráiler y cualquier otra información y por supuesto muchas críticas En nuestro caso, se pueden ir por gorocito.tv, en donde van a encontrar nuestro programa semanal de radio y televisión sobre el mundo del cine Además de que también se pueden ir por facebook.com diagonal gorocito tv, donde aparte de tener acceso a eso, también van a poder estar participando por dos entradas dobles para ver Tonto Retonto 2 Y dos dobles para ver Buenos Días Ramón, gentileza de la gente de la iCinema Además de que como todas las semanas tenemos dos vales de compra en Selman, uno por 500 y otro por 1000 pesos para que te lleves lo que quieras de cualquiera de sus 6 locaciones de Montevideo y Punta del Este El primer estreno de la semana es Tonto y Retonto 2 Después de 20 años de su primera aventura, Lloyd y Harry se vuelven a juntar para emprender un viaje en busca de una hija perdida, con la esperanza de poder conseguir un nuevo riñón Los hermanos Bobby y Peter Farrelly vuelven a dirigir a Jim Carrey y a Jeff Daniels en la secuela de uno de los éxitos que lo convirtieron en estrella de la comedia Va en Grupo Sin Ejido, Movie Montevideo, Portones y Nuevos Centros, Live Cinemas Punta Carretas, Costa Urbana y Punta Shopping Y antes de despertar, una mujer sufre las secuelas de un terrible accidente, solo logra retener recuerdos durante un día Y al despertar ya no recuerda nada de lo anterior, viviendo atrapada en una existencia en la que desconoce casi todo lo que la vincula al mundo Pero que sucedería si la verdad empezara de a poco a salir a la luz Esta va en el Live Cinema, Alphabeta y Punta Shopping, el Movie Montevideo, Portones, Punta Carretas y Nuevos Centros Gracias por compartir Gracias por compartir sigue los pasos de tres adictos al sexo mientras luchan por funcionar socialmente y mantener relaciones profundas Adam intenta establecer una relación con Phoebe, una mujer muy hermosa independiente que ha jurado no volver a salir con adictos desde su ruptura con un alcohólico Mike está casado, pero se vuelve tan adicto a su programa de recuperación como lo era el sexo Y Neil por su parte intenta convencer a sus amigos de que puede vivir sin sexo, pero primero tiene que creérselo el mismo Va en Live Cinema 21 y Punta Shopping y en Movie Montevideo En Guten Tag, buen día Ramón, un joven mexicano se niega a ser delincuente y decide buscar a la tía de un amigo en Alemania Quien le dará trabajo, pero al llegar nunca la encuentra Sin dinero, sin papeles y sin hablar otro idioma más que el suyo Sobrevive apenas en la calle hasta que conoce a una anciana solitaria que no habla español La cual le ofrece apoyo y techo Y utilizando el lenguaje universal de la amistad Ambos la entablan en una forma maravillosa Y esta solo va en Live Cinema Alfabeta Extraño llamarse Federico Este es un homenaje al genial director italiano Federico Fellini A cargo de su amigo y colega Héctor Escola El director de La Familia recrea escenas en Chinecità Combinado con valiosísimos materiales de archivo Y nos cuenta de manera única, íntima y entrañable La vida y obra de uno de los más importantes directores de la historia del cine Va en Grupo Cinegido, en Movie Montevideo y en la Sala Positos En El Crítico, un severo y prestigioso crítico de cine Harto de las comedias románticas y convencido de que lo mejor del séptimo arte murió hace tiempo Ve al mundo como si fuera una gran película que además no puede evitar criticar En la búsqueda de un nuevo departamento donde vivir Conoce inesperadamente a una mujer atractiva Pero que él describiría como elemental y construida fuerza de clichés Sin embargo, el azar se encargará de encontrarlos una y otra vez En situaciones extremadamente idílicas Y esta va solamente en el Movie Montevideo Shopping Set También lo comentamos que del 20 al 26 de noviembre O sea, a partir de la semana que viene Se estará llevando a cabo la Semana del Cine Nacional En donde habrán más de 250 funciones gratuitas Con cursos, encuentros y de todo un poco Y este lunes 17 A las 12 del mediodía Será el lanzamiento de la Sala Cita Rosa Con entrada gratuita Y también la presencia del Ministro de Educación y Cultura Y si quieren saber más al respecto Los invitamos a ir a la página del ICAO Que es icau.mec.gug.uy icau.mec.gug.uy Y ahí se enteran de todos los detalles Y si te parece Empezamos con Todo tu retón, todos Esta secuela que nos llega 20 años después de la original Y tengo que decir que por los trailers Todo pintaba muy bien Pero la película terminó respondiendo Mirá, vi el trailer porque Justo fui al cine Y la verdad que no me hizo tanto reír Sino que fue como muy forzado Los chistes que estábamos viendo No sé si capaz que es forzado Capaz que era así La verdad no tengo Mucha idea si de verdad La idea es hacer esos chistes bobos Y hacer reír A base de eso Que siempre fue el humor De los hermanos Farley Pero es como que el trailer No me gustó Y dije Ay, esto va a ser una pavada Y aún más pavada De lo que fue la película De hace 20 años atrás Entonces fue como ese choque De la gente se va a reír Por, no sé Como para demostrar Que le da gracia O que está disfrutando De la película Pero en realidad No sé si es eso Verdaderamente lo que siente Me pasó con el tema De Torrente Que tantos años Haciendo ese personaje La gente ya se convence De que son graciosos Entonces por eso Se ríen Y en esta me pasó lo mismo Además de que Los 20 años Pasaron Pasaron En el aspecto De los actores Se notaba demasiado Y capaz que eso fue Lo que impactó También en la comedia Que era increíble Verle la papada A Jeff Daniel Que se le caían Los cachetes así Los pelos Que no podía más Y Jim Carrey Con todas Todas las líneas De expresión Una locura Fue ver eso La verdad que Liquidados los dos Y la verdad que Reconozco De que Jeff Daniel Tuvo razón Porque Se había dicho De que Por unos acuerdos Creo que con la distribuidora Jim Carrey Había dicho En un momento De que no quería Hacer esta secuela Por esos problemas Entonces Jeff Daniel Dijo Si él no va Yo tampoco Lo cual es lógico Capaz que se le ocurría Hacer el hijo Perdido con él Y hacían tonto Y retontito O algo así Yo que sé Entonces Estuvo bien en decir De que si no lo hacía Jim Carrey No lo hacía él Porque la verdad Hacer el ridículo Uno solo No da Si Bueno no sé si sea ridículo Digo Yo sinceramente Me considero Un fan De Jim Carrey Sobre todo De la época En donde salió La película Original Con cosas como Ace Ventura 1 Solamente la 1 La máscara también Que para mí Cualquiera de las dos Son clásicos De todos los tiempos Y la verdad Que siempre me río Cada vez que pienso En la máscara Porque supuestamente En aquellos años Eso era una película De efectos especiales Pero en realidad Solamente tiene Dos o tres Que mostraron Hasta el cansancio En todas las promociones Y al día de hoy Cosas como Avenger 2 Van a tener Más de dos mil escenas Con efectos Pero Digo Para nosotros En aquel entonces Este par de segundos Digitales Medio que marcó Un antes y un después Y por más que Tonto y retonto Uno me agradó Nunca fue una De mis películas Preferidas Y en sí Medio que solamente Me sirvió Para dos cosas Una Darme cuenta Que Jeff Daniels Es un gran actor Porque es alguien Que asumía Como más serio Y la verdad Que haciendo comedias Y la comi Al punto de que No entendés Por qué no hace Más de esto Y dos Gracias a esta película También dejé de ver El canal TNT Se dio a los años Después de que Se estrenara Porque yo siempre Criticaba a ese canal Porque es el que Censura más cosas No solamente Lo que tiene que ver Con malas palabras Sino también En imágenes Y una vez Estaban dando Esta película Y llegaron al punto De recortar la escena En donde muestran Los pechos De la muchacha Pero que se transforman Como en los faros De un auto Y la verdad Que cuando vi eso Yo estoy tan en contra De cualquier tipo De censura Que tomé la decisión De nunca más Ver TNT Y de eso Hace más de 10 años Y hasta el día de hoy Creo que lo he cumplido Pero esta película En sí Por más que está buena O la primera Tuvo renombre Más que nada Por el furor Que Jim Carrey Tenía en ese momento Y esta creo Que ya no tiene eso Porque Jim Carrey Es como un buen recuerdo O más de otra cosa En aquel momento El original Era el tipo Que estaba en todos Los titulares Por recibir 20 millones de dólares Por película Cosa que Al día de hoy Ya es una rareza Verle a cualquier otra persona A no sé que sea A Robert Downey Jr. En The Avengers Y Medio que Que una vez Que yo vi la original Entendí Por qué no hicieron Una secuela Creo que en aquel momento Jim Carrey Medio que Que se negaba Pero si yo fuera él Capaz que hacía lo mismo Entre otras cosas Por lo mal que le fue Con Ace Ventura 2 Y No sé si esto lo sabía Pero en realidad Una secuela Pero sin ellos Que fue una precuela Con los personajes más jóvenes ¿Llegaste a ver esa? No, no Pero me enteré De que estaba Vi el póster Dije Esto no puede ser No, me alejé Aparte No sé si Acá no fue para nada comercial No sé Bien como le fue Ni si estuvo Y la verdad No me acuerdo Pero me acuerdo El póster Sí, yo la vi en Estados Unidos Y ahí Definitivamente Ahí sí fue Tonto Tontito Tontito Porque eran como Las versiones jóvenes De estos personajes Y la verdad Que bueno Recién ahora Se están haciendo Decidiendo hacer esta Segunda parte Creo que tendría que Suponer que está buenísima Porque no solo estuvieron Trabajando tantos años En este guión Sino que también La carrera De los que están en ellos Y hasta la posible Continuidad De esta serie Está en juego Y tomando todo eso En cuenta La verdad que no creo Que responda Como debería Es cierto Que tiene muchos chistes Que me hicieron Largar carcajadas Que en muchos casos Depende más De que sepas inglés Porque son más juegos De palabras Que otra cosa Así que Si vas a llegar A verla traducida Posiblemente La mitad De los mejores chistes Ni siquiera Los entiendas Pero Lo que funcionan Terminan funcionando Y mucho Hay otros Que creo que también Como que le hacen falta A la película Porque fueron Sacados Por más que se notan Las consecuencias De esas situaciones Que no ves Como por ejemplo Apuesto que tuvo que Pasarle algo Al carro fúnebre Apenas sale Porque en una escena Pasa de estar Completamente bien A tener como Todo el techo Despintado Y nunca le dan Una explicación a eso En el trailer También hay una parte En donde Jim Carrey Aparece como Con un traje De superhéroe Que acá creo que Lo cortaron del todo Y como que Hay muchas cosas Que por eso No siguen A tener sentido Y seguramente Estarán en las escenas Borradas del DVD Por más que tengo Que admitir Que este no es un producto Para hacerte pensar Sino todo lo contrario Si buscas un poco Más que un par De carcajadas La verdad que No tiene ni sentido Que compres la entrada Pero si no querés Más que eso O si por ejemplo Querés rememorar Alguna de las De las cosas Que viste En la primera Esto Te puede servir Para eso Por más que por ejemplo El auto perro Que creo que está saliendo En casi todos los trailers De la película En la película misma Creo que no llega A mostrarse Ni siquiera 30 segundos Y acá en Uruguay Se armaron uno De estos autos Tipo así Todo forrado Como un perro Y empezaron A promocionar La cinta esta Sacando capacidad Por toda la ciudad Y en realidad También espero Que me manden el video Para ponerlo En nuestro programa De televisión Pero estoy seguro Que ellos no sabían Que aparecía Tampoco en la película Porque en realidad Creo que Promoverla de esta forma Es vendérsela Para A los que se acuerdan De la primera Y fueron adolescentes Hace 20 años Porque los de ahora Que son la mayoría Que los que van a ver esto No creo que ni que entiendan Por qué le están prestando Tanta atención A este auto perro Pero Por más que Seguramente Creo que Cualquier persona Al día de hoy Por más que sea chica Se terminó cruzando Con esta película Cambiando de canal O algo así Y sinceramente Alguien Que sea Nuevo A este producto No sé Cómo Lo Lo va a tomar Porque Hay algunas Cosas Que se están basando Mucho en la primera Para hacerte reír Y por eso Capaz que hay otra Tanda de chistes Que están acá Que puede que no entiendas Por el hecho De que no tenés El punto de referencia De no ver la primera Por más que no digo Que sea extremadamente necesario Sino que Simplemente algunos chistes No lo vas a enterar Del todo Pero Creo que Con todas las esperanzas Que se tenía invertida En ella Yo para mí Los trailers La verdad que me gustaron Y los clips también Así que Casi que estoy ahí Al filo De decir Que esto fue un Intento fallido Y si tuviera que apostar Creo que tendremos que esperar 20 años más Para la tercera parte Porque No creo que El éxito potencial Que tenga esto Todavía no han salido Las cifras De la primera semana Pero no creo Que estén muy altas Así que Si hay una tercera No creo que sea Inmediatamente O por lo menos Yo creo que Todo lo que salgan Del cine De verla No es que estén pidiendo A gritos Que pongan otra parte En la pantalla grande Si Es como decís Esta película Los que la van a apreciar Bien Y la van a disfrutar Son los que son fans De la primera parte Que sin dudas Marcó Como No sé Cierta comedia Porque los hermanos Farrell Tienen sus cosas Ya lo vimos Con Loco por Mary Tienen otras películas Que tienen ese humor Que es como Bastante visual Porque más allá De que hagan reír Con un guión Hacen caras Y se mueven Y sonidos Y es como Un poquito Un humor más grotesco Entonces Capaz que la juventud Ahora se acostumbró A otro humor Que es como El que vemos No sé Tipo Jonah Hill Y Serro Que te hablan rápido Te dicen mil Bobadas por segundo Y tipo Te vas riendo de eso Porque son bastante agresivos En ese humor Y este era un poco más Un humor más bobo Capaz Y como decís Sí, yo prefiero mil veces La máscara Y es ventura Antes que tonto y retonto Yo era muy chica igual Cuando la veía Tonto y retonto Y me acuerdo que Me había hecho reír Y en otras escenas Yo decía Uy, no entendía mucho Lo que estaba pasando Y tipo trataba de no ver Y otras escenas Bastante grotescas Que acá se ven también Por ejemplo En la escena que estaba En el auto Y le sale La burbuja así De la nariz Y ya Esas cosas No sé por qué No me dan gracia Me dan más Más asco que gracia Pero sí es verdad Tenés razón De que El saber inglés Te permite entender Algunos chistes Por ejemplo Cuando van a la casa De los padres de Harry Que le dice Que son unos chinos ahí We love you Y él le dice Long time We love you long time Yo me reí Fue un buen chiste Y claro Yo leía la traducción O sea Yo me había reído Pero después cuando leí Lo que decía Y yo Ah claro Y era como que Me había perdido ahí Por un segundito Se me dio yo por leer Yo por lo general Trato de no leer En las comedias Puede ser que me pierdo Mi la chiste ¿Cuál fue la traducción? Porque yo tampoco leí Lo querían de hace mucho tiempo O algo así Es verdad que lo querían Hace mucho tiempo O algo así pusieron Entonces fue como que Quedó una frase seria En vez de un chiste ¿No? ¿Cómo se llama? Full metal jacket Este Eso fue muy gracioso Y es como que El principio arrancó De esa manera Porque Las escenas que más me hicieron reír Fueron con el Con el ciego Con el gato Y los pájaros Eso fue lo que más me hizo reír Fue como lo más natural Después de Esa escena extraña Bien extraña Del principio Y después es como No sé si Le dijeron a Shane Carrey Porque ya es Daniel Es como vos decís Yo capaz que lo hacía Un actor más serio Porque últimamente Ha hecho cosas serias Porque dice que hizo Esta serie de newsroom Y tiene un par de películas Pero yo siempre Lo relacionaba Con Tonto y retonto Y con Tonto y retonto Entonces como capaz Que no me impacta tanto En la comedia Y capaz que A los dos Les dijeron No improvisen tanto O capaz que No tenían ganas De improvisar Porque no sentí eso Más que en alguna Cara de Shane Carrey Que viste Que pone esas caras extrañas Que se mueve todo Y no sé Se hace tan gracioso Haciendo muecas Como hacen todos lados Viste Hasta en las entrevistas Lo hace Y entonces capaz Que no le sentí Tanto la improvisación Y tampoco No sé No se pudo aprovechar Con otros personajes Porque Cuando vi que estaba Rob Riegel Le dije Pa Esto va a ser increíble Verlo a los tres Pero él Rob Riegel Es un papel Como muy serio Muy muy villano En el que no le salió Ningún chiste No tiró ningún chiste La verdad No sé No sé Vos Creo que lo más gracioso Y más memorable Es la pintura Que le pusieron en el cuerpo Que la verdad Que me impresionó Me acuerdo Yo que más o menos Dos veces Pero sinceramente Como que me agarró De sorpresa Las dos veces Porque realmente Está muy Pero muy bien hecho Si yo que digo Voy a empezar A mirar el contorno A ver si Si es un efecto O verdaderamente Estaba ahí el tipo Me dio un ganas A ver eso Pero es como Que no lo aprovecharon Y lo que yo te dije En Comando Especial 2 Que más me hizo reír Fue él En 10 segundos De película Entonces yo digo Qué lástima No aprovechen eso Pero claro Capaz Que Jim Carrey Ya es daño Y le dijeron No, no Me opaque este tipo Que se contenga Este Y está bien Y después Lo que No sé Me llamó la atención Más que nada Aparte de ver a Kathleen Turner Que Pa Qué Qué veterana que está Qué disparate Y esa voz Me encanta Es tan característica De ella Esa voz Media masculina Media rasposa Este Me llamó la atención Ver que no sé Ni el nombre De la actriz La de Walking Dead Andrea Que la verdad Era un personaje Que yo odiaba Y dije Esta loca No la voy a ver Nunca más Y mirá Acá en esta película Y la verdad Que tal No sé Si miraste Walking Dead Capacidad Mira Andrea Pero si no Me imagino que la rubia Si Si La esposa Del viejo Este Y después Lo que iba a decir Que creo que está bueno Cuando nos pasaron Cuando nos pasaron La invitación De la función de prensa Yo no sé si viste La ficha técnica Que dieron Que decía Reparto Jim Carrey Jeff Daniel Jennifer Lawrence No sé si viste Que ellos eran Tipo los tres principales Y yo cuando vi Sí Y dije Uff No te puedo creer Yo ya Estaba colapsando Y voy enseguidita A revisar A ver Que hace esta tipa Y la verdad Que ella dice Que sí Que agarró Y se metió Para que Ella era muy Muy fanática En la uno No sé En realidad Cuando la vio O si la vio Hace tres días Y se hizo fanática Por la edad No me cuadra Este Y Y entonces Ella se Hice una participación Muy chiquita Que decía Que era un cameo Entonces Y investigué Que cameo era Pero por un lado Dije No voy a esperar A verla ¿Viste Frida? O sea Kathleen Turner De joven Cuando se agacha Así y muestra El tatuaje O cuando está De espalda Quizás Esa supuestamente Es ella A mí me parece Que le sentí La voz en un momento Esa voz que tiene Medio así Y dije Mirá ¿Por qué no muestra La cara? Me estoy entrando Ahora No me hago cuenta La verdad Que tiene un cuerpo Espectacular Así que no No es que me esté quejando Sea quien sea Pero no me imaginé Que fuera ella Ni siquiera sabía Que estaba en la película Decía un cameo Y la verdad Y la verdad que eso No cuenta Ni como cameo No le debe Ni la cara ¿Sabes ni quién es? Yo qué sé Pero calculé Tienen que ver Esta crítica Y escuchar Ta voz Para enterarse De eso Calcule que era ella Y esto va Para los fans De Jennifer Lawrence Porque ella Dice dos palabras Creo Y creo que La voz de ella Así que presten atención Porque aparece Y se va Este Y bueno Y en cuanto a A la película En general Capaz que No sé No estuvo tan buena Fue muy parecida A la 1 Pero en vez de buscar A una mujer Fue una de buscar A la muchacha Porque se atraviesan Todo Una zona Van en el auto Y es muy parecida A la 1 Y le cambian El personaje Que van a buscar Y bueno Y como te decía Me pareció Capaz que un poquito Grotesco El humor Y capaz que me afectaba Mucho Verlos tan veterano A los dos Me reí Pero no me reí Tanto como quería Y en pie Le decían Ay no Esto no puede ser Y me tapaba la cara Porque la verdad Que estaba bastante Fuerte la forma En que hacían Algunos chistes Pero Está bueno Que haya salido No va a recaudar Tanto Pero seguro A muchos fans Lo va a poder satisfacer Porque dicen Que la 1 Marcó una etapa Si fuiste adolescente Lo que vos decís Pero ya te digo Los adolescentes de ahora Capaz que la van a ir A ver como novedad O capaz que vieron la 1 Y dicen Oh está buenísima No saben ni de lo que hablan Y la van a ir a ver Por capricho O algo Pero No va a ser De su agrado Eso yo Estoy casi segura Porque no es el humor Al que acostumbran Si bueno Yo creo que cualquier tipo De humor Es Tal vez Lo más difícil De hacer Cuando estás haciendo Una película Porque Actuar para hacer reír Creo que Tenés que ser Buen actor En serio Para lograrlo Porque no es solamente Cuestión De que el chiste Este bien escrito Sino sobre todo La forma En que lo digas Y por eso Yo no cuento Chistes Porque nunca Nadie se ríe Y siempre tengo que Terminar diciendo Es que no sé Contar chistes Pero acá Obviamente Estos tipos Saben cómo hacerlo Pero también Creo que Que no solamente Son buenos actores Cómicos Sino Buenos actores Así A secas Como ya dije Me sorprende Que Jeff Daniel Sea tan bueno Porque Por lo general Lo vemos en cosas Más serias Pero Jim Carver Es lo mismo Creo que La mayor crítica Que le hace Es lo que vos decís De este tipo De película De estos directores Que el humor Es muy físico Y capaz Que su humor Lo pueden considerar Más como Payasadas Que una cosa Otra cosa O hasta en algunos casos Una imitación Del Jerry Lewis Pero por ejemplo A mí me encantó Cuando hizo costas Al estilo De Man on the Moon Por lo que se ganó Un globo de oro Por esa actuación Y tendría que haber Estado nominado Y posiblemente Haber ganado el Oscar También ese año Pero creo que Nadie lo reconoce Como otra cosa Que no sea Un actor Cómico barato Más allá de que Su calle Por lo menos Era bien alto No sé cómo estará Al día de hoy Y lo más curioso Es que cuando Por lo general Los actores cómicos Reconocidos Se ponen a hacer Drama O cosas más serias De ser buenos Actores cómicos Son buenos actores De drama Y por eso creo que Que lo hace también Jim Carrey Al estilo de por ejemplo Le pasó a Guillermo Franchella Que para mí Al día de hoy Creo que funciona mejor Como un actor serio Más que En broma Como los papeles Que hizo en El secreto De sus ojos O a Traco Que realmente Son los papeles Que más me gustaron De él Por más que Definitivamente Por la cosa Que es más conocido Es por su actuación Cómica Y creo que Acá ellos No solamente Tienen buenas Actuaciones individuales Sino también Una química Impresionante Entre ellos Lo que aporta Al todo Pero el problema Es que el todo No es mucho más Que eso Y Hay otras cosas En la que Que el epifia Es feo Por ejemplo La que hace de hija La verdad que No me gustó Del todo Porque No es creíble Entre otras cosas Cuando ellos Están viendo las fotos La verdad que Se ve mucho mejor Que cuando la ves así En persona O moviéndose A no ser por el cuerpo Que la verdad que Está espectacular Pero por lo general Este tipo de minas Que están tan buenas Nunca funcionan En la comedia Digo Ni siquiera En el caso De que sean Buenas actrices Como en el caso De Rachel McAdams En The Hot Chick Esta con Ro Schneider Que la verdad que Por más que es una Gran actriz No le dio en ese papel Y creo que Que jodeó la película Y también Como vos decís Yo creo que Lo peor de todo Es lo que termina siendo Cattel y Turner Porque el día de hoy No solo No es nada Comparada con lo que era Sino que solamente Puede relegar Sus participaciones A reírse De sí misma Y la verdad que No entiendo muy bien Por qué lo hace Asumo que está Más cercano Al hecho de que No puede conseguir Otro tipo de trabajo Más que el que le gusta Reírse de sí misma La verdad Pero Creo que como Un paquete completo No sé si termina Funcionando Pero sí Cumple con su cometido Capaz que más de uno Puede pensar Que las bromas Son racistas Sexistas O como en tu caso Te dan asco Pero como a mí me gusta Este tipo de humor La verdad que Todo ese tipo Cosas que capaz Que a vos no te gustan Y a otros le chocan A mí me termina Funcionando más Como un pro Que como un conta Aunque Definitivamente Es menos de lo que esperaba Y puede que Hasta menos De lo que se merecía No solamente Por toda la espera Que tuvimos Sino por la expectativa Que generó Toda la promoción Que reitero A mí me pareció Bastante buena Y en realidad Creo que tendría que Aprender de mí mismo Porque la semana pasada Estaba diciendo Exactamente esto De Box Trolls Porque muchos De los chistes Que se ven en el trailer Están hechos A retazos De diferentes partes De la película Que ahí se toman Como una sola escena Pero en la película en sí Cada uno de esos pedacitos Tienen 10 minutos De película Entre medio La pregunta y la respuesta Y la verdad que O sea Depende Capaz que Hasta decir eso Es ponerle demasiada cabeza A un producto Como este Que bien o mal Cumple con su cometido Que es sacarte Un par de carcajadas Y no mucho más de eso A no ser que tenga Un valor nostálgico Para vos En el caso de que Hacías visto el original Y ahora quieras ver Estos personajes de nuevo Pero no se puede pedir Mucho más que eso ¿Te quedó algo en el tintero? ¿O querés pasar al puntaje? Pasamos al puntaje Este Le estuve pensando mucho Porque Tu escala Del 1 al 10 Me hace ver Como que el 5 Es aceptable Y el 6 Ya es como Un poquito Que está mejor Y da la pauta De que se tiene que ver Y el 4 Ya te la mata Entonces yo estaba Entre el 4 y el 5 Y la verdad Que me voy a quedar Con el aceptable Porque es un producto Aceptable Que te hace reír Tiene escenas Que si te hacen Acordar de la 1 Digo Es lindo Volverlos a ver A los dos Y mostrándose La comedia Y dejando Que se encargue Y haga Las caras Que siempre sabía ser Digo Pero no puedo Darles más de eso Porque capaz Que esperaba otra cosa O no sé Se basaron más En ese humor Y no pudieron Escribir otro tipo De guión Que mostrara No sé Que se actualizara Un poco Sino que siguieron Con la misma fórmula Que también está bien Por mantener el espíritu Pero yo creo Que con el hecho De verlos Ya está O sea Hagan el humor Que hagan No íbamos a decir Vos nada que ver Porque están ellos dos Así que le voy a dar Un 5 Porque esperaba mucho más Pero Es una película aceptable Tampoco es No, no No vayan a verlo Le pueden dar una oportunidad Y capaz que pasan bien Así que sí Sí, bueno Entonces coincidimos Para mí también Va a ser un 5 Y con bastante buena voluntad No se le puede pedir Más de lo que es A la vez de que tengo que admitir Que hay bastantes partes En donde te largás Una carcajada Aunque tengo que decir Que el mayor perjudicado Del estreno de esta película Es interestelar Porque esa película Se estrenó El fin de semana pasado En Estados Unidos Y quedó segunda en taquilla Atrás de Big Hero 6 Cuando se hubiera esperado Un fin de semana más Y hubiera tenido Esta de competencia Definitivamente Había quedado primera Pero al menos esto Le va a venir bien A Tonto y Retonto 2 Porque creo que casi Que no tendrá tanta competencia Y por lo barata Que terminó siendo De terminar ganando Este fin de semana En una de esas Eso termina alcanzando Para completar la trilogía Pero casi que Ese es el único motivo Para justificarla Con la existencia De una tercera parte La que le sigue es Antes de despertar La cual yo no vi En realidad me avisaron De la función de prensa El lunes a las 9 de la mañana Y la función era La 1, 1 y media Así que me fue imposible ir Pero yo sé Que los que lo vieron Digo Primero recibieron el mensaje Un día antes que yo No sé por qué No me llevó a tiempo Pero me dijeron Que no era tan buena Y viendo los tres El reparto Pinta bastante bien Pero sé que vos La viste Así que acá Toda tuya Fresquita, fresquita La tengo Este Si es verdad Llegó muy tarde La invitación Yo creo que la vi 1 y 10 Y era 1 y media Así que imposible Es que voy a quedar Montevideo El tema de los ómnibus El tráfico Es imposible Llegar a cualquier lado Este Pero el reparto Pintaba bien Nicole Kidman Tampoco es mucha garantía De nada Aparte en los dramas Y medios de misterio Es como que Capaz que no logra transmitir Tanto con la mirada Y la gente piensa Que sí Porque tiene esos ojos azules Que si los abre demasiado Como que impactan un poco Este Y bueno Colin Firth Ese sí Yo ahí me la juego De que estamos ante algo bueno Y Mark Strong Que a mí me encanta Escucharlo hablar Tiene ese acento británico Esa voz tan grave Que para mí es un placer Para el oído Este Se trata de una mujer Que cada vez que se despierta Pierde la memoria Es algo así como la de Drew Barry Mori a Adam Sandler Pero con misterio Viste Todos los días se despierta Y le tienen que recordar Vos sos tal Este Tres tantos años Se pasó tal cosa Entonces es como que Dije mirá que gracioso Y cuando vi el trailer No está tan bien hecho Y también Yo sé que Siempre digo que no soy de verlos Pero cuando voy al cine Y llego temprano a la sala A veces no tengo más remedio Porque si no me toca Andar tapando los ojos Y los oídos Y quedo como una Parada En medio de la sala Este Miraba algunas escenas En las que Mostraban la cara de susto Que aparentemente Le había pasado algo Hacía 10 años A Nicole Kidman Y no se acordaba Pero es algo Que la va a impactar Es algo que La va a asustar demasiado Y se va a dar cuenta De muchas cosas extrañas Y la empecé a ver Y arranca raro Porque es como que Empieza Este Le pasan cosas Va para atrás Empieza a funcionar Después empiezan a decir Años y años y años Y nombran gente Y después otra vez Vuelve a empezar el día Que no se acuerda Entonces a veces como que Yo no sé si es que Le faltó metraje Yo que digo De las películas De oración razonable Esta película creo que Dura una hora veinte Este Capaz le faltó metrajo Capaz quisieron hacerla Bastante ágil Que es una buena idea Hacer las películas De esta manera ágil Para que la gente Se mantenga entretenido Pero Como está basada En una novela Este Y las novelas Siempre son mucho más ricas En detalles Capaz que la película Falla por no adaptarse Del todo bien Es una película S.J. Watson Novelista Británico Este Que El libro La verdad No sé bien Si Como le fue Si a la gente Le gustó Este International Bestseller Así que sé Que le fue bien Es del 2011 Este Pero la película Es como que No termina Atrapándote Tanto No te termina Gustando tanto Por el hecho De Nicole Kidman Que no logra Conectarse Con los otros dos personajes Que dijimos De Mark Strong Y Colin Firth Porque Tiene Tiene Esa manía De hacer drama Y de creer Que está Impactando al público De cierta manera Y transmitiéndole Los miedos Y la ansiedad Y el nerviosismo Y Que capaz Que no logra Este Conectarte Con el personaje Con lo que es la película En sí Digo Yo creo que siempre Está con la misma cara Durante toda la película Y cuando se da cuenta De algo Lo hace tan visible Que vos decís Ah, está El loco se va a dar cuenta Que ella ya sabe Entonces es como Que se pierde mucho ahí Y ya si al final De la película No te termina Convenciendo para nada Y vos decís Bueno, está Menos mal que fue corta Y pasó rápido, ¿no? Pero no se aprovecha Ninguno de los personajes Principalmente Por esa actuación Tan Fría Y un poco Robótica De Nicole Kidman De que Quizás Puedo decir Que fue una excelente actriz Pero la prefiero ver En papeles como El de Moulin Rouge Donde saca sonrisas Y no sé Y la veo feliz Porque en realidad La vida real Me parece bastante Insulsa Entonces capaz Que eso te afecta Al verla En este tipo de papeles La trama en sí Puede resultar entretenida Pero el resultado La verdad No llama la atención Para nada Así que Para lo único Que me sirvió Sinceramente Y esto es un dato Informativo Es que La amiga Que ella recuerda En esos Flashbacks Que le viene Es la actriz Anne Marie Duff Que es la esposa Jeanne McAvoy Tenía curiosidad Por verla bien A ver Porque En las cosas divinas Había elegido Una mujer de estas Nada más Para eso me sirvió La película Sí Por lo que había sentido De gente que la vio Me dijeron Que es Muy parecida A Memento En realidad Pero como que El final Te termina estropeando Todo Y esto lo estoy diciendo De segunda mano Porque sinceramente No lo sé Pero por el poco éxito Que tuvo en todos lados Algo me dice Que ni siquiera Va a estar nominada Nada Que sería el único motivo Por el cual la vería Así que asumo Que será Una de las muchas películas Que me quedan para atrás Que creo que si la veo Es simplemente Para ver la filmografía Completa De algunos de sus integrantes Y ya que estamos Vamos a leer un mensaje Que nos llegó De Kay Fox Que dice Ala va a ver de nuevo Para ver a la Lawrence Que está hablando De la película De Tonto y Retonto Así que gracias Kay Fox Por el mensaje Si quieren seguir Mandando mensajes Las dos cosas abiertas Para poder verlo Que siempre me los pierdo Pero Vos que la viste Yo no puedo opinar ¿Cuánto le das Del uno al diez? Le voy a dar un cuatro Este Capaz que en una de esas La vi como muy apresurada Por el tema del programa Y capaz que hay que darle Una chance Por lo menos para leer El tema de la novela Porque así como perdida Se resultó interesante Vas leyendo también La trama que se va dando La novela Que a veces difieren Un poco ¿Viste? Pero la esencia Es la misma Entonces capaz que La novela está buena Pero la adaptación No se vio tanto Porque es complicado Estar yendo para atrás Y para adelante Y no sé si es tanto Memento Memento era una película Muy compleja Y esta de compleja No tiene nada O sea es una mujer Que despierta Se va acordando De a poquito Se duerme Y otra vez lo mismo Se acuerda de otro poquito Y se acuerda Porque lo va grabando En una cámara O sea Y Memento Se lo tatuaba Entonces Eso ya Era más de entretenido Este No me gusta No me gusta Ya te digo La actuación De Nicole Kidman Es como que Uno espera otra cosa Y espera capaz otra cosa De Colin Firth Tuvieron otro tipo De química En The Raidwell Man Que me gustó bastante Pero capaz que era Porque el principal Era él Y no ella Y acá la principal Es ella Entonces como que No es que lo opaca Pero no lo deja Sobresalir Capaz si Ella no hubiese sido La principal Este De la película Funcionaba un poco mejor O de haber tenido Otra actriz Yo creo que ese Es el problema De la película Y lamentablemente Este A veces Si no conectas mucho Con el personaje Por más que la película Esté buenísima No te va a terminar Convenciendo Por eso le voy a dar Un 4 Con el beneficio De la duda ¿Qué duda? De que capaz El libro está bueno Y no se pudo Transmitir todo A la película Y porque capaz Que si no está Nicole Kidman Podría haber estado mejor Así que Me quedo con eso Porque capaz Que la película Está buena Y no soy bastante Objetivo al decirlo Me imagino Que un papel Estaba bueno Porque por lo menos Reparto consiguieron Y digo Para tener Estos nombres Al menos tendría Que haber funcionado Un papel Pero me imagino Y me falta Lo que decís De los premios Vos decís que Puedes llegar a estar Rominada a algo ¿Escuchaste algo de eso? No, no Digo que de la única Forma que lo vería Es si llega a estar Rominada a algo No solamente Por los comentarios Que sentís Sino por la poca Recaudación que tuvo Va a ser medio Imposible Porque ni siquiera Que le hagan campaña No tienen plata Que han sacado Acá por invertir en eso Me asusté La próxima de esta semana Gracias por compartir De la que en realidad Hicieron una función De prensa Hace como dos meses Al punto de que Estoy seguro De que muchas de las cosas Que había en la película El día de hoy Me olvidé Y la verdad que No entiendo Como no saben Más o menos Cuando van a sacarla Para hacer la función De prensa Un poco más cercano Al estreno Sobre todo tomando en cuenta Que esta es una película Que ya tiene Su buen tiempito Y es conseguible Por ahí Pero más allá De este detalle Que te terminó pareciendo Este La vi Porque yo siempre digo Que es mi amigo personal Mark Ruffalo Que es Mark Ruffalo Pero no me gusta decir Así que para mí es Ruffalo Este Y la vi por él Eso Esa es la verdad Y veo todas las películas A veces porque Solo está él Lo mismo con Begin Again La que está con Keira Knightley Y también porque creo Que la carrera de él Despegó de tal manera Que se está mostrando Como un buen actor principal Que es capaz de llevar adelante Una película Y mostrar Lo bueno que es Este Pasó con Begin Again Me pareció un tierno total En un papel excelente Que era alcohólico Y acá lo muestran Como un adicto al sexo Que se está controlando Y te muestra tal cual O sea No sé bien Que es Como es un adicto Como es tratar Con un adicto A lo que sea Pero es como La abstinencia Que te muestra La transmite De una manera Que la verdad Que te hace poner Un poco nervioso Y decir Ay no aguantate Aguantate O que vas a hacer O pensar otra cosa Como que tratás De ayudarlo Te transmite eso Que vos decís Es impresionante Como le puede llegar A cualquier persona Que se pueda ver En algún problema De esto Ya sea Porque fume Y lo quiera dejar Y lo ve a él En este papel Y le diga Si, si Vamos a tratarlo Un detalle Cualquier persona O sea que Lo mismo que sentiste Por Mar Rofalo Lo sentiste por el gordito No lo conozco Al gordito Ah En cuanto a papel Porque eso es Uno de mis puntos Pero ahora En cuanto a papel Si yo en realidad Como a todo Si los dos Están en la misma situación Si la situación Es lo que te llevara A producir Este sentimiento De que querés ayudarlo Y querés darle una mano Es una cosa Pero yo creo Que no es la situación Sino lo lindo Que está él Ay no Las dos cosas O sea No Porque tendrás El mismo sentimiento Por el gordito No Porque son situaciones Muy diferentes Acá te muestran Tres personajes Que encanan El problema De distinta manera El primero Es Tim Robbins Que me impacta A lo alto que es Este Que es el El dueño Del programa El que dijo Se puede salir adelante Vengan a mis reuniones Que yo los ayudo Y es el padrino De 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 Adam De Faló Y él a su vez Es el padrino Del gordito Entonces te muestran Una persona Como que Supera ese problema Pero Se mete demasiado En ese programa Hasta Volverse Adicto El programa Él Marrofalo Que trata de salir Y que trata de controlarse Porque se da cuenta De que ella es una vida normal Y el gordito Que es como que Está en eso Él dice que es Que es adicto Después dice que se controla Y miente Entonces vos no sabés Si lo querés ayudar Porque la verdad No ves un esfuerzo Por parte de él Si lo ves por parte De este otro personaje Entonces como que ves Tres etapas diferentes De lo que le puede pasar A un adicto Igual La película No me gustó Del todo Pero no fue Por la actuación De estos tres hombres Sino por los dos papeles Femeninos Que hay Más por uno Está Pink Bueno hay tres papeles Femeninos importantes Lo que pasa es que Uno no aparece tanto Está Pink Que es la coprotagonista Junto con el gordito En su historia Que la verdad Le sale bien Pero es como que No puedo evitar decir Vos estás cantante No es actriz Entonces Por lo menos mejor Que Rihanna Ah mucho mejor Yo te iba a decir Me sorprendí bastante La naturalidad Con la que le sale El personaje Pero es como que No puedo dejar de pensar Esta hace muchas fuerzas Para actuar Si el boom de Rihanna Fue épico Este Después Tenemos a Joy Lee Richardson Que es la contraparte De Tim Robbins Que me encanta esa actriz La verdad Divina Total Este No aparece tanto Pero si Este Su participación Es bastante Fuerte y acertada Para la película Y la que hizo Que no me gustara La película Fue Winner Paltrow Me pareció Un personaje Súper histérico Y yo no sé Si yo acababa de leer Cosas sobre ella De que era bastante Compleja en la vida real Digo ya Tampoco me venía gustando Mucho de Iron Man Porque le habían dado Demasiada vida A su personaje Digo ya No me parece Una actriz simpática Entonces yo creo Que eso se transmite En esta película Que es bastante histérica Y tampoco Como lo dije Como lo dije en la película Solo amigos No me gustan Esos personajes Que se ponen a hablar De cualquier cosa De cualquier divague Y piensan Que por seguirse La pavada Tienen química Y ella Ve como cosas Ve como que Nunca me salí con un adicto Se pone boba Se pone con ese tema Ella corría ¿No? O había dejado fumar No sé cuál era el tema Pero es como que El personaje de ella Me pareció Irritante Al punto que Cada vez que aparecía ella No me daban ganas De mirar la película Digo Sí por él Y lo que te iba a decir De que Más allá Que yo lo considero Mi amigo Este Me cuesta mucho Entenderle Menos mal que las películas Tienen subtítulos Porque viste Que la voz de él Es muy particular Y no se lo entiende mucho Entonces digo Es lo único Que me afecta de él Y más si habla bajito O algo O hace algún chiste La voz media así ¿Viste? Este Pero volviendo A lo que te decía La película En cuanto a argumento Está buena Quizás no está Tan bien desarrollada Porque tiene un final No sé si decirla abierto O un final Que queda en la nada Porque Un tema tan complejo Y que puede herir sensibilidades O puede llegar A ayudar a alguien Este No lo terminan Cerrando De la mejor manera Y otro Problema Ya te digo Es la actuación De Winnes Paltrow Que me pareció Un personaje demasiado Irritante Como para ayudarme A sobrellevar Las dos horas De película Que para mí Es mucho Antes de empezar Con mi crítica Nos mandó Un mensaje De nuestro amigo Alex Hill Que dice Hola muchachos Estamos leyendo Los mensajes Un comentario atrasado Pero perdón Porque cuando salen acá Tenemos un delay Dice Hola muchachos Extraño mucho A la Nicole Kidman De Mulan Rouge De Mulan Rouge Y de Odds Así que Obvio Yo también Tengo que decir Creo que esto Es así Porque yo me siento Identificado Con gran parte De ella Yo siempre digo Que este es un elemento Que supuestamente Los que criticamos Películas No tenemos que tener En cuenta Sino que más bien Hay que hablar De la estructura Dramática La efectividad De los actos Y todo eso Pero desde mi punto De vista Al final del día La gente No va a mirar eso Sino que tan buena O mala sea La película En su conjunto Más allá De la explicación Técnica Que pueda dársele Y en mi experiencia Personal Casi Que Depende mucho Esa conexión Que tengas Con el tema En cuestión Para que te guste O no Y por eso Por ejemplo Puede que Amor A mí no me haya gustado Del todo Por más que la asociación De tríticos Adicina del Uruguay La haya premiado El año pasado Como La mejor película Del año Pero En mi humilde opinión Parte de eso Es porque Muchos de los que Ven o critican Están directamente Conectados Con lo que se dice En esa película Porque Digo Tenés un familiar Al que le pasó eso Porque por ejemplo Estás por llegar A esa edad O ya la tenés Como es el caso De la mayoría De los críticos De acá de Uruguay O por ejemplo Los miembros De la academia Que la Premiaron como Mejor película extranjera Pero se sabe Que el promedio De la gente Que está en la academia Es 65 años Para arriba Así que Digo Entre otras cosas Teniendo esa edad No solo pasaste Por la experiencia Posiblemente Con tus abuelos Sino también Seguramente Con tus padres Así que te ves conectado Por partida doble Y yo tengo que admitir Que tengo No sé si El problema De la adicción Sexual O problema A la hora De relacionarme Con las personas Que es la La forma En que se lo encara En la vida real No lo tengo Al punto De tener que buscar Ayuda Desesperadamente Como en el caso De los que están acá O Tío Ni siquiera Creo que tengo Este problema Del todo Casi Al día de hoy Porque Estoy muy bien El único piso Que tengo Es el trabajo Pero la verdad Que yo si Fui a reuniones De este tipo Acá en Uruguay Que les digo Que no tienen Nada que ver Con los que se ven En la película Aunque Voy a ser sincero Cuando fui Cuando fui A hacerlo En su momento En realidad Fui Más para ver Si encontraba Alguna ninfomana Que le cayera bien Más que otra cosa Así que capaz Que los motivos Por los que lo hacía No eran los correctos Pero les aviso Que no me roben la idea Porque no solo Todos los que van ahí Son gente que Aparte de este problema Tienen por lo general Un vicio mucho peor Del que supuestamente Ya salieron O todavía están Además de que En los que me tocaron A mí La tipa más joven Que había Tenía 50 y pico Y creo que Que estaban ahí Más que porque No tenían nada Más que hacer Un sábado de tarde Más que otra cosa Y eso En realidad Me afectó un poco A la hora de pensar En que esta película No es tan realista Como debería Digo Por haber tenido Yo mismo La experiencia De haber concurrido A estas reuniones A la vez De que sinceramente No entiendo Cómo gente así Puede tener Este tipo de problemas Porque digo Marc Rofalo No creo que sea Alguien que en la vida Real tenga que pagar Por una prostituta Cuando digo Yo mismo Al día de hoy Tengo 5 o 6 tipa Que es cosa De pegarle una llamada Para juntarnos En un motel Y ya está Digo Él realmente Luciendo de esta forma Tiene que pagar Por una prostituta La verdad Que todas Se mueren Con él Solamente con verla Y la verdad Que Si yo Que tendría que estar Destinado a ser Un pajero crónico Tengo esta posibilidad De tener una tipa No creo Que esto sea realista A la vez De que O sea El tipo Que acá Si tendría Que ser El que está Más jodido Que es el El gordito Que yo te digo Y tenemos eso En común Con el gordo Que somos gordos En la vida Acá se lo muestra Como un doctor Y habiendo vivido En Estados Unidos Y habiendo trabajado Con gente Que estaba en hospitales Esta gente No solamente Hace un mínimo De 250 mil dólares Al año Sino que solamente Por esto Este viejo O este gordo Hay muchas tipas Que le andan atrás Sea lo que sea O que hasta eso Me fue difícil de creer Y capaz que Es una forma Más básica De que O sea Lo están tratando De reducir Para que acá Se pueda mostrar Estos personajes Y las diferentes Situaciones Pero la verdad Que creo que Este tipo de gente Si tiene este problema Es más Porque quiere tenerlo Más que otra cosa Y es una Una decisión Personal El ser adictos Y un lujo Que pueden aprovechar Digo Seguramente Hay mucha gente Que tiene muchos Bichos y manías Pero Papás que Tienen que ir A estas reuniones Y tomar medicación Para lidiar con eso Pero en el caso De que caigan En un campo De concentración No van a poder Ejercerlas Y de todas formas Van a sobrevivir Así que es más Una cuestión De opciones Que de obsesión Reitero Al menos Con este tipo De gente Que tiene vidas Tan ideales Y para mí Hubiera sido Mucho más interesante El ver a un pobre Con este problema Wow feo Sin nada más Sin que caerse muerto Porque ahí sí Creo que la cosa Sería interesante De explorar Pero bien o mal Acá todos tienen Plata Posibilidad de salir Adelante Y casi que Reitero Lo que hacen Lo hacen más Por una elección Propia Más que otra cosa Y si fuera elegir Capaz que un personaje Que hubiera desarrollado más Es la historia Del negro empleado De Tim Robbins Aunque también Entiendo que esto O sea De haber hecho eso Se hubiera tornado Capaz que un poquito Más aburrida Y menos comercial Sobre todo Ya que ahí estás Contando la historia De un pobre Al contar la historia De un pobre Solamente podés hacer Un drama Al respecto Y por ejemplo Creo que Choke Que es una película Con Sam Rowell Me pareció mucho Muy superior Porque por más Que trata del mismo tema Lo hace solamente Como una persona Y encarado De una forma Más realista Aunque como digo esto No voy a negar Que la película Está muy buena Aunque sea A modo personal La verdad que Me gustó mucho Aún Si gran parte Del hecho Por el que lo hizo Es porque A mí mismo Me tocaron Situaciones como estas En mi vida Y reconozco Que capaz Que me gustó Tanto por esa Conexión Como por ejemplo No me gustó Amor Porque no la tuve Pero Aún Si no tenés Nada en común Con estos personajes Me parece difícil Que sea una película Que si la agarrás En el cable No No dejes de ver Y Como te digo Este Capaz que El tema Para mí Tendría que haber sido Tratado de otra manera O capaz que fue muy larga O capaz que Por el hecho De tratarse Una comedia romántica Capaz que esperaba Algún otro tipo De No sé De humor Fino O algo Y no tantos problemas Y lo que decís Pero pobre En vez de esta gente No sé Si cambian mucho Pero Es como interesante Ver a esa gente Que lo tiene todo En realidad No sé No tiene nada O le faltan Le faltan cosas esenciales No sé También es interesante Verlo desde ese punto de vista Pero como digo Las actuaciones masculinas Incluida Josh Gad Creo que se llama el gordito Fueron muy buenas No tanto Las actuaciones femeninas Por el personaje De Winnie Paltrow Que Obviamente Debe ser culpa del guión Pero ya Su Complexión No sé Ya No ayuda tanto Al desarrollo Este La crítica Le fue Más o menos O sea Es como Mitá y mitad 50 y 50 Porque Es como que No tiene un final Que te llega a conquistar Y decís Pa Estoy ante un peliculón Sino como que arranca Arranca Se va desarrollando bien Y es como que Al final Se termina cayendo Todo eso O esperabas otra cosa Así que No sé Para mí Este Ahora pasamos al puntaje Y te digo Estuvo bien No fue lo mejor Sí Volviendo al punto Que vos Me retrucaste O sea Para mí El mayor problema Es que la mayoría De la gente Que está en esta situación No tiene Estas vidas ideales Porque en realidad La mayoría del mundo No tiene Estas vidas ideales Pero Digo Como he dicho Más de una vez Por lo general En las películas Las historias Se cuentan Con personajes Que están En una situación De clase media Alta Para arriba Más que nada Porque es una situación Agradable O al menos Cómoda Para el espectador Y así es que Por ejemplo La mamá del nene De sexto sentido Supuestamente No tenía un peso Pero aún así Tenía un auto del año Y muy pocas necesidades Básicas que no estaban cubiertas Como por ejemplo Plata para la gasolina O por ejemplo Un caso bastante parecido Al que se muestra acá Es de otra película Que trata sobre el tema Que es el de Shame Con Michael Fassbender Pero Digo Ahí el tipo No solamente tiene Terrible aparato Que creo que con eso Ya tenés media Batalla ganada Y creo que Fue así que se animó A hacer tantas escenas En pelotas Sino que el tipo ahí También Es un tipo Que es prácticamente Millonario O al menos Está podrido En plata Y Nos ponemos tristes Por un tipo Millonario Que está deprimido Por no poder Parar De disfrutar De su decadencia Cuando si yo fuera él La estaría disfrutando Porque De tener todas Esas posibilidades No hacerlo Es casi Un pecado Un desperdicio Al estilo Dios le da pan Al que no tiene dientes Por lo que reitero Me parecería mejor Explorar la vida De alguien Común y corriente En esta situación Que es más o menos Lo que pasa en Choke Y por eso creo que No sé si es mejor Pero es más realista Basándose En este tema Que están Tocando Aunque como digo Eso También hay que decir Que Acá Están tratando De De demostrar Un drama O sea No es un drama Lo que están haciendo Acá Sino una Tramicomedia Y Están tratando De balancear Lo bueno Y lo malo Y Capaz que te muestran Lo terrible De la situación Pero a la vez Te estás riendo De las situaciones Que estás generando Por lo cual En una de esas Ni siquiera Se decide A lo que es Y puede que Al final del día Su mayor problema Sea que Ese O sea Tiene un excelente reparto Pero a la vez No es la clásica Película de Hollywood Sino que es algo Muy independiente Por serlo Trata de ser cómica Pero no lo es Pero por tratar De ser cómica Como que le saca La seriedad Al tema que está tratando Que en realidad Tendría que ser dramático Lo que En la vida real Lo es para mucha gente Y antes de que me olvide Una cosa que dijiste Yo no dije Me encantó El trabajo Que hizo Pink La verdad que Me sorprendió Aunque no sé Que tan alejado Esté de su realidad Y en una de esas Se esté interpretando A sí misma Y no puede actuar Sino que simplemente Se puede limitar A este papel Pero sea como sea Fue extremadamente Efectiva Y lo otro Que me llamó La atención Es el que Hace de hijo De Tim Robbins Que no solamente Es el muchacho De Almost Famous Que acá Hace como un Adolescente rebelde Sino que también Lo acabamos de ver Como el policía De De perdida A Gone Girl Y sinceramente Se me hizo difícil Hacer la conexión De que es la misma persona Pero realmente Me impresionó Como verlo así Tan junto En dos papeles Tan diferentes O sea que también Puede que sea uno De los pocos Que haya dado Cuenta de esto Siquiera Lo haya reconocido Porque no sé Cuántos se acorden De su cara Pero en resumen Es la clásica película Que solamente Vas a ver En el alfabeta Y para los que No nos siguen acá O están en Uruguay Eso quiere decir Que es para adultos Que van al cine Todas las semanas A ver estas cosas Que están media viejita Porque básicamente Nos van a bajar Películas de internet Ya que esto Creo que aburriría A alguien Que vea A la novia De Iron Man Y Hulk En el póster Porque esto No tiene nada De eso A la vez de que Si alguien Va a informarse De cómo es Esta situación En la vida real Creo que Que se va a sentir Defraudada O si la vivió Va a haber grandes diferencias Porque creo que No tiene nada Que ver entre sí Me entero Al menos En mi experiencia Personal Pero si buscas Una comedia dramática Que tiene este tema De por medio No creo que te desagrade Lo único malo Es que el tema Pueda resultar Muy restrictivo Porque si vos Le decís a alguien Que esto Se trata Adictos sexuales Muchos Capaz Que no quieren verla Porque se imagina Una cosa más terrible Y acá realmente Digo No hay nada Que sea No apto No sé con qué calificación Salió Pero asumo Que no es apta Para mayores de 18 años Aunque también Lo mismo Podría estar diciendo El día de hoy De que no entiendo Cómo las mujeres Se ven atraídas A esta De 50 sombras De Grey Cuando supuestamente La base de todo Es el sadomasoquismo Aunque ahí de nuevo Todo está ambientado No en el detalle De que la base De la historia Es más sexual Y con sadomasoquismo De por medio Sino que el tipo Es un millonario Que se da la gran vida Y al menos Por lo que se ve En el trailer Porque yo no leí el libro Como que No escatima en gastos A la hora de consentir A la tipa Y puede que ahí Este el yeito Del asunto Y acá en realidad El tema No creo que sea La adicción sexual Podría tratarse De eso De cualquier otra cosa Y la verdad Que no creo Que cambiaría el tema Ni siquiera tendría Que tratarse De una Adicción Pero Digo Es más que entretenida Al verla Y eso es lo que Por lo menos La hace Atractiva Y ya que estoy En el caso de que haya Una ninfómana Que esté interesada A mí En el caso de que se vea También como la que estaba Presidiendo más ráfalo Les cuento que Contactarse conmigo Es muy pero muy fácil Y O sea Si querés Pasamos el puntaje O te quedó vale No, no Pasamos el puntaje Este La calificación Recién miré Fue más 15 Y Y el muchacho De Casi famoso Patrick Fugit La verdad me había olvidado Que estaba en esta película Hace papeles tan chiquititos Últimamente Que bueno Está bueno Van metiendo de a poquito Este Para mí el puntaje Digo La película en sí Es más que un aceptable Pero No tanto más Y no me atrevo A darle un puntaje Tan alto Entonces para mí Es un 6 Porque O sea Cumple con las expectativas O sea Es una película Que está muy bien llevada Está muy bien actuada Y ese punto extra De más que nada Por la actuación Ya te digo De Tim Robbins Sin más Rufalo Que hacen un papel Muy serio Y Con mucha preparación Ya te digo Esa manera de transmitir La abstinencia Y todos esos sentimientos Y esas sensaciones Que transmiten los dos Y esa química Que tiene entre los dos Y cómo muestran Este Lo que es ir superando Una etapa Y lo que es superar la etapa Y volver Pero de otra manera Como Tim Robbins Hace que sea una película Que Para cierta gente O cierto público Lo va a entender De una manera Y le va a gustar Ese retrato que hicieron Así que para mí Es un side Sí va Para mí va a ser un 7 La verdad que me gustó mucho Y creo que El motivo por el cual Me gustó No es por el hecho De que De que están superando Esas etapas Como decís vos Sino que Creo que Lo que más me conquistó Es que están lidiando Con las cosas Que por lo general Pasan después Del final feliz En este tipo de películas O sea Por lo general Cuando ves una cosa Basada En este tema De la adicción sexual Te cuentan La etapa En que la están ejerciendo Y termina Con que Te curás O te morís Dependiendo Si es una comedia O un drama Pero acá Están tratando Con las cosas Que pasan Después de eso Y si bien Las situaciones Son muy idílicas Está bueno Lo difícil Es mantenerse Bien Más allá De los tropezones Que definitivamente Acá los hay A la vez De que todo Lo bueno Que tiene Está dado Por las excelentes Actuaciones Con las que cuenta Sin las cuales Esto sería Otra cosa Pero a la vez Siendo una película Tan independiente No solamente Estas situaciones No serán reconocidas Sino también Creo que Muy poca gente Vaya a quedar Hablando de películas Con las que me identifico La próxima de la lista Es Buen Tag Buen día Ramón Que sinceramente Creo que es algo Que nunca hubiera visto Pero hicieron Una función de prensa Y esto no se podía Conseguir por ahí Así que me animé A verla Y tengo que decir Que hace tiempo Que no lloraba Con una película Y acá se me caían Las lágrimas Como una nena Maricona Así que desde ya Les digo Que es una Recomendación A la vez De que creo Que esta película Va a triplicar La emigración De mexicanos A Alemania Porque parece Más una propaganda Para eso Que otra cosa ¿Tú la voz Que te pareció? No, no te puedo creer Lo que dijiste Es una película Es muy linda La trama Ya de por sí Cuando leíste La sinopsis Te llega Por eso De hablar Del idioma Universal De la amistad Que no sé No es necesario Ser No sé De la misma cultura Hablar el mismo idioma Sino que Esa manera De comunicarse Es única Y nadie lo entiende O sea Se siente Me llamaba la atención Saber de qué se trataba Y muy extraño Esto de un mexicano En Alemania Y más allá Y más allá De que me pareció Una película Muy tierna Linda De ver Muy disfrutable Que la verdad Que para el público De Alfabeta Va a ser un éxito Total Este Habían cosas Que hicieron Que la película No me emocionara Tanto O no me llegara De esa manera Que te llegó a vos Este Tampoco puedo hablar mal De esta película Porque en realidad No lo es Pero También porque No hace tanto Me di cuenta Que nuestra crítica Del libro de la vida Generó Mucha repercusión En la que Los mexicanos Nos mataron Mal Este Así que Para aclarar Creo que te referís A todo lo que nos dicen De Halloween Si De todos los comentarios Bueno No entendemos nada El día de los muertos Y no entendemos nada Porque no vivimos en México Yo son Los mexicanos Son los que más quieren Claro Pero mucha crítica La crítica que yo vi que hicieron Es porque creo que pasaron Por arriba muchas cosas Y no escucharon bien Así que espero que ahora Escuchen Porque vamos a hacer una crítica Que de mi lado Va a ser favorable Pero voy a criticar Algunas cosas Que capaz que no les cae bien Este Primero Me gustó ver El tema Como Como mostraron Lo humano Del personaje De Ramón Como mostraron Esa vinculación Con su madre Con su abuela Y que Sinceramente Uno sentía Cierto cariño Por el personaje Por las condiciones Por cómo vivía Y cómo No se resignaba Y quería salir adelante Pero sin meterse En esos carteles Extraños Él quería vivir Dignamente Entonces por más Que tuviera la pobreza Y ese fue el camino fácil Decidió no tomarlo Lo cual me pareció Genial Ese guión Y me parece Un buen ejemplo A seguir Y me parece Que esa película Puede llegar a mucha gente Que se da cuenta Que con esfuerzo De dedicación Este Las cosas Pueden salir adelante Por más que parezca Imposible Porque en este caso Esa familia Así tan mal Con la madre Con la abuela enferma Precisaban dinero urgente Viste Como vivían Cualquier Cualquier moredita Le servía Entonces Ese sacrificio De ir a un país Con otra cultura Otro idioma En donde Él no sabía Si se iba a adaptar o no Ya sea Hasta por el clima Este me pareció Un sacrificio enorme Y bueno Y todo lo que vivió allá Fue lo que hizo también Que la película No me llegara a esa manera Y quizá no me terminara De gustar tanto Por Este Por eso El personaje Que no quiso Abrirse demasiado Y tratar de aprender O sea No te muestran mucho Cuánto tiempo Vivió en Alemania Pero Es como que La barrera idiomática Se hizo muy presente Y Y Le faltó Dedicación Al personaje Porque me hubiese gustado De que si vas a estar De esa manera Aprender un poquito Alemano Tratar de comunicarse De alguna manera Que por gestos Y dejar de De implantar Su cultura mexicana Cuando no es su hogar Está bien que muestre Lo que él sepa Pero también De que trata De acostumbrarse A lo extraño Y a lo que Él está viviendo Ahora Entonces Eso fue lo que Capaz que no me gustó Tanto de la película Pero Ya que te tocó Este Quiero saber Todo eso sensible Porque capaz Me podés llegar A terminar A comentar Bueno A mí la verdad A mí la verdad Que me encantó Y por varios motivos La mayoría De los cuales Son Más que nada Que me había Identificado con ella Primero Yo fui una persona Que emigró Y vivió Trece años En el exterior Y no solo Pasé por muchas De las mismas Situaciones Que se muestran acá Sino que también Tuve un par de padrinos Como los que él Se encuentra Por estos lados Que tengo que decir Que si no fuera Que a mí Me pasaron Situaciones iguales Casi que esto Habría que tomarlo Más como Un cuento de hadas Que la realidad Porque Digo Muchos dirán Que esto Estas cosas Pasan Por cosa de Dios Porque Hay veces Que cuando estás En otro país Y en situaciones Complicadas No sé cómo Pero la gente buena Se te aparece De la nada Y te salva Al estilo Ángeles Que te ponen En el camino Y eso Que estoy hablando De mí Que la mayoría De la gente Dice que tengo Cara de hijo de puta Este tipo Creo que Cara de más bueno No puede tener Y más allá De que Con o si En este elemento Realmente parece Una película Hecha por el gobierno Alemán Para estimular La inmigración Más allá De como digo Este tipo de cosas Se dan en la realidad Pero yo conocía Muchos mexicanos Y centroamericanos En general Y la verdad Que la mayoría De los problemas Que tienen Son de papeles Y no solo En Estados Unidos Sino que también Muchos de los centroamericanos En camino A Estados Unidos Tienen gran problema De papeles Mismo en México En donde Las cosas Son mucho más jodidas Y no volví a poner Titicarrio Pero fue lo que me contaron De primera mano Pero acá Como que están mostrando Que si vas a Alemania Te ponen alfombra roja Y una vez que llegás Medio que El quedarse Es Sumamente fácil Y sabiendo Que esto se hizo En parte Con plata De Alemania Voy a asumir Que parte De esto Se debe A que están buscando Emigración De otro país Al estilo De las campañas Que hace Canadá O Australia A la hora De buscar Gente O sangre nueva Me sorprende Que este sea El caso alemán Porque no pensé Que precisaban gente De Alemania Alemania Australia Y Canadá Sé que lo precisé Sobre todo Canadá Donde yo viví En donde Creo que El 5% del país Solamente está habitado Pero más allá De esta posible Propaganda Tengo que decir Que la historia Está muy Pero muy buena Y realmente Te toca el corazón Como digo Porque en mi caso Al menos Me veo muy identificado Pero Pero Antes de pasar Un poco más de detalle Vos creo que Nunca Emigraste Ni nada de eso O sea ¿Qué pensás De la situación Sin esto por medio? ¿Te parece increíble Todo lo que pasa acá? Sí La verdad Que Me parece increíble O sea Lo máximo Que yo te puedo decir De acostumbrarte A otro lado Es que Me mudé De spray Vento Al chui Del chía Carmelo Y viste Como que Viste Del litoral Y el este Cambia mucho Que no lo creas Porque Estás como Más argentinizado Y te vas Para el otro lado Que más Abrasilerado Y quieras o no El cambio Es importante La gente No es la misma No te voy a decir Que es lo mismo Pero Es como Lo más cercano A una experiencia Así que Que tengo Me pareció creíble Es verdad Que cuando vas A un lado Así que no Conocés Tratás De De hacer Lo que podés Como para Sobrevivir Y llevarlo A lo mejor Que puedas Pero lo que viene Este personaje Que yo no sé Si te pasó Cuando te fuiste A Estados Unidos Es como Que extraña Demasiado Su país Al punto Que si ve Algo de eso Se pone Súper contento Y se queda Con eso Y no trata De De acoplarse A lo que está Pasando No se le dio Ni por aprender Tres palabras En alemán Para comunicarse Él siempre En español Y la gente Es increíble Que le trataban De buscarle La manera Inglés Español Le tiraban Palabras O le mostraban Cosas Y él Era el que Tienen que entender Cuando es al revés Él se tiene que dar A entender Él es el que Viene afuera No sé Capaz que estoy Equivocada Pero me pareció Que tuvo Como ese Recibimiento Muy cálido Muy lindo Cuando tendría Que haber sido Capaz que Un poco De las dos partes También O sea Ellos Trataron de entender Lo que lo estaban Aceptando Pero como es Ellos Lo que lo estaban Aceptando Él tendría Que haberse Arriesgado Un poco más Y decirle Pa Bueno Muchas gracias Por lo menos Aprender el danque ¿Entendés? Sí Bueno Para responder Una cosa Yo sinceramente Cuando me mudé Nunca extrañé Porque Más allá De que esta película Me terminó tocando Por lo general Soy bastante Insensible Pero Lo que tengo Que decir De los mexicanos Y Siguiendo lo que vos Dijiste Esto no es Una crítica Sino mi experiencia Personal Y lo que yo Aprendí De primera mano El personaje Que están mostrando Acá Es salido De una parte Muy rural De México En donde Claramente Acá se muestran Que es un tipo Que probablemente No sepa ni leer En español Y No es muy brillante De por sí Que por lo general Es el tipo Que emigra De la misma forma Que emigró Él al principio O sea De México A Estados Unidos Por la forma Que pueda Y ese tipo De gente O sea Yo he visto Dentro De Estados Unidos Que no se acopla Y en realidad Es una de las Grandes críticas Que tiene La propia Sociedad americana En donde Digo Una de las exigencias En esta supuesta Reforma Que están por hacer Hace mil años Es que la gente Aprenda inglés Y se acople Los mexicanos Que son Más humildes Como que tratan De mantener Sus costumbres Y Y hacer Lo que hacen En su país Y medio que Llevarse a los Estados Unidos A diferencia De por ejemplo Los mexicanos Que yo conocí En Canadá En donde Para llegar a Canadá Tenés que tomarte Un avión Es muy difícil Que salgas Caminando de México Y te camines En Canadá Por lo cual Los mexicanos Que yo conocí En Canadá Venían De Clase media Por lo menos Y hay veces Que no estaban ahí Por necesidades económicas Sino por otros motivos Entonces Creo que El personaje Que se está mostrando Acá Es el clásico Personaje O Realmente Es el clásico Mexicano Que migra Y Esto lo escuché De boca De los propios Mexicanos Que viven En Canadá Que dicen Que dicen Que los mexicanos Que están En Estados Unidos Son como la clase Más baja Y los mexicanos Mimos dentro De Estados Unidos Se discriminan Entre sí Por el lugar De donde vienen O por qué tan Citadinos son Digo Los que salen Del medio De la nada A veces No se dan Con los de México DF Pero a la vez También esta No es la clásica Película De migrante Mexicano Puede que empiece Como tal Pero termina Dando un giro Y O sea Creo que Parte del problema Que va a tener esto Es que muchos Van a tomar Este giro Como poco realista Y algo que no se da En la vida real Y reitero Si a mí No me hubiera pasado La verdad que Creo que estaría diciendo Que el final De esta película Es un final de Hollywood No es el que se da En la vida real Pero yo viví Algo muy similar O en realidad Lo viví Más de una vez Capaz que la más similar Es una que me tocó pasar Con un viejo cubano Que no solo Me dejó de pasar De alquilarlo De la casa A vivir prácticamente gratis Creo que estaba pagando Como 125 dólares Al mes A la vez Que también Me terminó Regalando un auto Que no empezó Como regalo Sino que yo choqué El mío Y la verdad que No tenía ni un solo peso Y él me ofreció Tu tarjeta de crédito Para comprarlo en cuotas De las cuales Yo creo que eran Como 36 cuotas Y pagué dos nomás El resto Él lo sumó A una refinanciación Que hizo Cuando refinanció La casa Y otra de esas Que tenía Y encima El auto Fue el más lindo Que he tenido Un Toyota MR2 Supercharger Que al día de hoy Acá en Uruguay Eso sería un avión Pero Más allá De que Existe este vínculo Contigo Y la película Creo que de todas formas Te va a resultar tierna Te va a resultar Simpática Tiene sus momentos de risa Que son muchos Y sus momentos de drama Que tal vez son más Y creo que Todo está coronado Por una conversación Que se da entre el muchacho Y la señora Al final En donde cada uno Habla en su idioma Y como que el otro No entiende nada Y como que eso Les da la oportunidad Para confesarse Al cien por ciento Diciendo lo que Sienten Y Lo que pasaron Con esa libertad Que creo que solamente Puede estar comparada Al hecho De De estar pensando Y acá lo están diciendo En voz alta Sin que en otro entienda Pero sabiendo Que hay este vínculo De cariño Y afecto De por medio Que realmente Fue lo que Que más me tocó Y ahí fueron Cuando empezaron A llenar Los ojos de agua Y simplemente Se me caían Las lágrimas Tío No es que me puse A lloriquear Pero Pero la verdad Que los ojos No me La verdad Que no Me tocó demasiado Realmente nunca pensé Que fuera así Pero la verdad Que Digo Y en el caso De que la veas Y te pongas a llorar No es que seas poco macho Sino que Que no tenés corazón Porque cregueme Que hay poca gente Más insensible Que yo Pero Digo Creo que 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 más allá De eso Creo que está muy buena Lo va a gustar A todo el mundo Y una cosa Que no mencioné Es que algo Que me cayó Súper mal Es la madre Y la abuela Que querían vivir Del tipo Pues la verdad Que me parecieron Una vieja de mierda Yo sé que hay gente así Pero Capaz que cuando Cuando hay gente así En tu vida Medio que el universo Trata de balancearte Las cosas Y pone El tipo de gente Que él se encuentra En Alemania Medio que Para compensar O balancear El universo Pero Digo Sea como sea Es una película Que me encantó Y digo Voy a recomendar Pero Capaz que Parte de lo mucho Que me gustó Es por este hecho Al que me veo Tan identificado Con ella Es verdad Que esa escena Que decís Cuando están cenando Y cada uno Hablan su idioma Y se confiesan O sea Dicen las cosas A las que tenían miedo Las cosas que me gustaban Las cosas que querían Y esa escena Si fue muy fuerte La verdad Que es verdad Me llegó esa escena Pero Bueno No sé tampoco Muy bien eso Lo de la madre y la abuela Que no aparecen tanto Pero parecían Como muy agradecidas Por el hecho Y muy preocupadas Fue lindo Pero Lo que digo Que más me impactaba Más allá de que al final No sé si parece creíble o no Capaz que para llorarte Tendría que haber sido De otra manera O darte Otra pauta Diferente Pero Como vos decís Este Capaz que Este Mexicano tenía miedo De perder su identidad De que lo discriminen O O ya se sentía discriminado Y por eso Este No quería perder eso O sea No quería perder Lo que es él Está bien que comas Siempre eso Pero animate a más O sea Estás en Alemania No pretendas comer burritos Y tacos Como un loco Porque viste Como se llenaba la boca Y comía con ganas O escuchaba la música Digo Entonces yo digo Animate Estás en otro país Tenés que Vos adaptarte a eso No ellos adaptarte a vos Entonces me parece Que ahí había Un error de concepto Que Que yo no lo entendí bien Y no lo acepté Tan bien capaz Obviamente Puedo estar equivocada Y lo que yo digo No es verdad absoluta Pero Vi eso Y capaz que Como la película Es mexicana También alemana Digo Capaz que quisieron reflejar Cómo son Verdaderamente Los mexicanos Y cómo afrontan Lo que es vivir En el extranjero Y más en un país Europeo Entonces capaz que Por eso No me pareció Tan buena La película O no O no No puedo afirmar De que sea un peliculón Y darle un súper puntaje Este va a tener Un puntaje bueno Pero Esperaba más Y esperaba que me emocionara Porque yo siempre voy Yo soy proclive a eso A mí me encanta En una película Voy dispuesta A que me emocione A que me haga reír Como una loca Y no me importa Que la gente me mire O me diga Callate No te rías tanto Y no me importa Llorar a mares No me interesa Salir de la sala Toda roja Así de esta pelota Pero hace tiempo Que no me pasa Igual creo que Una de las últimas veces Así que lloré Pero lloré de la rabia Fue bajo la misma estrella Pero fue de rabia No de emoción Yo quiero llorar de emoción Este Me gustó mucho La actriz alemana La verdad que Una tierna Una tierna La abuela Fue muy lindo Y ese personaje El alemán El que vivía al lado El que escuchaba música Fue el que le aportó Esos tantitos de comedia Que hicieron No sé Simpática Muchas escenas Así que Este Yo Por lo pronto No puedo decir más Porque Capaz que meto la pata Y después nos matan En la cartelera Con los comentarios Pero Lo que me pareció mal Fue eso Ya lo dije No se repite Bueno Te vamos a seguir Pasamos al puntaje Pero antes de eso Alex Gil Nos dijo Buena Al A ver si veo Buenos días Ramón Y me pongo a llorar Como una nenita Se están riendo de mi Barbenzo Debería darle Pero bueno No 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 Estoy sincero con todo Es muy impactante Es muy impactante Lo que pasa Es muy impactante Que te emocione Una película Así Y que a mí no me emociones Porque mirá que yo soy Como mandaba a hacer Para llorar Yo Moulin Rouge La lloré del principio Yo no me escuchaba Yo no me escuchaba cantar Y lloraba Y ya te digo Esa escena de la mesa Estaba como muy cargada De todo Le podría haber dado Mucho más a esta película Porque está muy bien hecha O sea Es un transcurso Bastante lento Plano Te va mostrando el día a día Pero Te invita a querer Conocer más Y saber Qué va a ser mañana Con qué se va a encontrar Ir a aprender alemán Ir a conocer más gente No sé Conseguirá dinero Lo recibirá la familia Se va a quedar No se va a quedar Entonces Te generaba toda esa curiosidad Que vos querías saber Qué pasaba Entonces Ibas acompañando Ese día a día De transcurso lento Entonces por eso Le voy a dar un 7 Porque me parece Muy entretenida Pero Esperaba Ya te digo Esa adaptación Un poquito más Con ganas Bueno en mi caso Va a ser un puntito más Le voy a dar un 8 Y la verdad que Si no le doy más Es porque No sé si es algo Que pueda conectar Con todo el mundo Y tengo que tomar en cuenta Que a mí me gustó Porque yo me vi Reflejado en ella Pero sé que Alguien Que sea medio Chico O no sepa Lo que es emigrar Ni porque lo hizo él O porque por ejemplo Tenga alguien en la familia Que lo haya hecho Capaz que esto No le interesa demasiado Y acá En realidad Lo están poniendo Solamente en un cine Que es para Para gente mayor Como siempre decimos La película Para adultos Así que Digo Creo que El público Que va a estar expuesto A este producto En los cines Acá de Uruguay Le va a gustar Porque si no Tiene la conexión Con el muchacho La van a tener Con los viejitos Cosa que Puede cambiar En el caso De que vos Planees verla En formato casero O que quieras Alquilar el DVD O verla en cable Pero digamos Que Teniendo más De 25 O 30 años Como mínimo Creo que te va A resultar Una linda película Que por lo menos A mi parte Es una Recomendación Absoluta La película Que les hice Esta semana No la vi Que es Que extraño Llamarse Federico Que tengo que confesar Que la conseguí Por ahí En el ciberespacio Pero sin subtítulos Y como apenas Pasé italiano En el liceo Y en realidad En sexto Solo lo hice Porque mi profesora Era admiradora De mi padre En sus tiempos Mossos Cuando era cantante Fue el que lo pasé Y raspando Si no creo Que no No lo hubiera hecho Pero a vos Que si la viste Contanos Que te pareció Bueno este Lo tratan Lo clasificaron acá Como una comedia dramática Pero en todos lados Donde he leído Y más o menos El formato Puede llegar a parecer Un documental Narrado De cierta manera Que te traslada A esos momentos Porque Lo que vemos Son los inicios De Federico Fellini Vistos Por Su amigo Y colega Héctor Escola Que es el director Y guionista Entonces te muestra De cuando se conocieron En 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 esta revista De humor Marco Aurelio Y como fue Dándose Esa fascinación Por el cine Y llegar A lo que A lo que fue A uno de los mejores Directores De De la historia Del cine Entonces Es como que Vos vas viendo Lo que él Ve de él Y te va mostrando Cosas que capaz Que no conocías De Fellini Como ser Esa manera De ser de él Que podía ser Como No sé Transmitir Diferentes cosas Que capaz Que lo veías Más pasional Pero en realidad Te lo muestran Como más nervioso Lo veías Con miedo Lo veías Irretante Lo veías O en su extrema Felicidad Entonces te va mostrando Esos detalles De la intimidad Que Para los fanáticos De este director Le va a resultar Como Muy emotivo Y seguro Como así vos lloraste Con un tectal Ramón Muchos van a llorar Al ver Este Este retrato Tan Íntimo Del director Y más Cuando lo hace Un colega De él Y lo hace Con tanto cariño Poniendo esos flashbacks Y creo que es Lo mejor De la película Que te va mostrando Partes de la película Este Todo mezclado Con otro Como un collage De escenas Y mostrando También esos personajes No sé Como más emblemáticos De sus películas Porque O sea Muchos O sea Si le decimos Fellini Se van a acordar De la Dolce Vita Y la escena De la Fontana De Trevi Con Anita Echberg O sea Es inevitable Este Hablar de Fellini De Fellini Y no encontrarse Con ciertos actores O ciertas películas Entonces es como que Ver todo Cómo se fue dando Este proceso De empezar Como dibujante Y a terminar En esta mega estrella Y hasta En el momento De su fallecimiento Porque te muestran Parte del velorio De una manera Como muy emotiva Y terminando Perdón Y terminando Con estos flashbacks Y Y la música La verdad que A un fanático El director Verdaderamente Le va a llegar Y me parece Que hizo Un muy buen trabajo Retratándolo Porque es algo fiel Es algo que él vio Es algo que él vivió Y no es algo Que él escribió Leyendo biografías Ni nada Y lo hizo Este Conmemorando los 20 años De desaparición Entonces como homenaje Mucha gente concuerda De que es de los mejores Que ha visto Aparte de que En Italia Seguro Va a ser un éxito Acá no sé Qué tanto Pero es para críticos Es para adultos Y es para fanáticos Este cine Cualquier otro Que no sea Este Que no tenga conocimiento De lo que fue Fellini En el cine No creo que le aprecie tanto A no ser que tenga curiosidad Y diga Mira quién es Fellini Vamos a empezar a revisar Y vamos a empezar A mirar un poco su trabajo Para poder entender Esto íntimo Que muestra Héctor Escola Sí Yo No sé si No me quedo claro Por lo menos ¿A vos te gusta Fellini O O digo Le has seguido la carrera Y conoces todas sus películas Y acá Viste Aparte de eso Y por eso te gustó Porque a mí particularmente Yo sé que esto es un sacrilegio Pero a mí Fellini no me gusta Entonces Si depende de eso Capaz que esta película No me gusta a mí Pero En realidad Viste Fellini Este Murió en el año Noventa y tres Yo era una cosa Y casi que andaba ahí Aprendiendo a hablar Y escribir Este Entonces como que No te puedo decir Que soy fanática Conozco poco su trabajo Este Y más o menos Se reflejaban siempre Los mismos temas Que me llamaban Este un poco La atención Como ser el tema De soñar Y el tema De ese concepto De felicidad Que tenía Y todo lo que era La sátira Y la provocación Y ese humor particular Entonces es como Te llama la atención Capaz que no entendés mucho Porque mirá que yo no entendía mucho De alguna película Me terminaban tipo En la nada Y capaz que era un gran chiste Que yo después no entendía Pero sí Sabía Cuando Este Veo a veces Entrás a un lugar Con afiches de cine Y no falta Uno de Fellini Es como que Lo tenés que conocer De alguna manera Si te gusta el cine Más allá de que te guste o no Pero siempre darle la oportunidad O por lo menos Investigar quién fue Y conocer un poquito Su trabajo Y si algún día Lo ves en la tele En canales No sé Antes estaba Europa Europa Pero ahora no sé bien Este Podés llegar a darle La oportunidad Y bueno Ver la Dolce Vita Que te van a dar muchas ganas De ir a esa fontana Y tirarte Y darte un chafuzón Y creerte a Anitta Con ese súper vestido La verdad que Ver eso No sé Te transmite Esas sensaciones Viste Como mucho de paisaje Ay Y algo que Que marcaba mucho Este Docudrama Que es narrado Como dije Es que fue filmado Enteramente En Chine Chita Que fue donde Hizo toda su obra Fellini Entonces Este Como decía Si sos entendido En este director La película Te va a hacer llorar De una manera Escandalosa Por ese alto Contenido emocional Que transmite Este Yo en lo particular No soy fan Tampoco Me puedo hacer Porque No lo viví en su época Y ahora Sinceramente No sé Si estoy abierta A ese tipo de cine Pero Este Lo respeto Obviamente No me gusta Fellini No me gusta Ese tipo De cine Por ejemplo El año pasado Tuvimos La grande Beleza Que estuvo Nominada Al Oscar Y la vi Porque estaba Nominada Al Oscar Pero sinceramente Me pasó Que en esta Fiesta del principio Que primero Parece más Un reclame Para Martini Creo Que otra cosa Se me hizo Interminable Y cuando Empecé a verla Y me pasó Esto con otra Película De Fellini Dije Esta película No termina más Y cuando me fui A ver Cuanto pasaba De la película En solamente 12 minutos Y se me hizo Eterno A esos 12 minutos Imagínense El suplicio Que fue Terminarla Que creo Que dura Como dos horas Pero Bueno A quien le gusta Que capaz Que a mi Ese tipo De cosas No me gusta Así que Creo que Esta película Nunca la voy a ver ¿Te quedaste con el tindero O querés pasar Al puntaje? No, no Paso al puntaje Digo Tampoco Me voy a Como Esa época Y tampoco soy Tan fan De Fellini Y tan conocedora De su trabajo Como para saber Más o menos Que esta película Era bastante intensa Sino es que Empecé a investigar A ver quién era Ese director Y me cuenta Que era un gran amigo Y la admiración Y todo Entonces Es como muy lindo Ver este tipo De homenaje Tan sentido Y ver como Una persona Le dedica Este trabajo A Fellini Que fue un grande Y que Si bien los dos Arrancar más o menos Son contemporáneos Se llevaban No sé Unos tantos años Pero Trabajaron En la misma época Y Fellini Se llevó cuatro Oscar Y este Quedó ahí Viste Trabajando en el mismo rubro Entonces Vos decís Envidia Celo Todo lo que vos quieras Pero sin embargo Ese sentido de colaboración Y de admiración Es increíble Entonces Le voy a dar un seis Como Para decir Que es más allá De lo aceptable Más si te gusta el cine Este Y sentís cariño Por Por la gente Que se dedica A entretener a la gente Este Así que Me pareció un retrato Muy sincero De este director Este Y es lindo Ver ese No sé Ver ese cariño No sé Entre amigos Más allá Del tiempo Y de las cosas Así que Por eso le voy a dar un seis Si fue así La situación El tipo Este Que hizo la película No era Salieri Como le pasó a Mozart Sino que Lo hizo más Como homenaje Así que bueno Reitero A mí no me gusta Pero Hay que respetar Todos los gustos Y Para eso Así hicieron los colores Sí La última de esta semana Es el crítico Que tengo que decir Que Que Empieza Con una Propaganda Sin querer Porque yo apenas Vi la lapicera Que tiene el tipo Paré la película Y me fui a Ebay A encargarla Y ya la tengo en camino Pues la verdad Que me encantó Así que Terminamos vendiendo Una cosa Sin querer Espero que Ya se han sacado Un poco de plata Con eso Pero Más allá De lo comercial Que me terminó Resultando A este principio ¿Qué te pareció La película en sí? Voy a decir Que me ayudó mucho Escuchar A hablar A Gatti Así contigo Sobre lo que son Los críticos Que se creían Los dueños De la palabra Esas personas Intocables Que decían Verdades Absolutas Y cada vez Que lo decía Yo no podía Evitar pensar En este loco Que era bastante Desagradable Este Pero me encantaba Pero me encantaba Escucharlo Y él en un momento Dice Sí, sí Vos déjame hablar A mí Porque a mí Me gusta Escucharme Y yo Con quién Te preparaste O a quién Viste O en quién No sé Por quién Te guiaste Para ser Este personaje Que la verdad Te daba gracia Por lo fanfarrón Que era Porque en realidad No sabía Si el loco Era bueno O no Porque parecía Que de tantas Películas Que había visto Nada le venía bien O sea Sabías que iba a ver Una película Y no le iba a gustar Entonces vos decís Ya basta De estos críticos Y cuando le gusta una Lo más probable Que vos la miras Y decís Porquería Entonces como que Te daba gracia Ver Este Esta profesión Viste Esto que nosotros Hacemos así No sé Yo lo hago Como un hobby Que me entretiene Y al que le doy No sé Mucha dedicación Pero Tampoco uno Pretende Reflejarse En esto ¿Entendés? Porque vos decís Es así como La gente te ve O Lo que la gente Se imagina Que es un crítico Del cine Muy gracioso ¿No? Entonces como que Me dio gracia Pero a la vez Digo Yo qué sé Me Me pareció Como Como capaz Que una burla Un poco subida De tono Para los Críticos Del cine Los veteranos Críticos Del cine Este Entonces por ese lado La parte De ese personaje Bien Ahora Esta metida De Dolores Fonsi Con ese personaje Que él dice Que es de cliché Y eso No sé por qué El personaje De ella Tan armado Así No me gustó Para nada Menos la parte De la Creptomanía Este No pegaba Mucho Y no me hacía Creíble De la relación Por más Que esa Era la idea De Del guionista En Como para él Todas las películas De amor Era una gran mentira Me encantó Ver esa secuencia De Ryan Gosling En el diario Una pasión Este Era una gran mentira Es como que Lo trataba de esforzar A decir Oh pero mirá Que esas cosas Por algo Se filman Por algo Están en las películas Es porque pasa Y ahí voy a decirlo De TNT Pasan Las películas Pasan la vida Entonces es como que Lo trataban de obligar A meterse en esa relación No sé A enamorarse Y a creer De que todo es posible Entonces digo Eso Es un gran cliché Entonces No me gustó Como esa parte De esforzar la película Pero lo que es El personaje Y como lo Lo actuó Me pareció Es genial Yo creo que Esta semana Voy a sonar Como un disco Rayado Porque si da la coincidencia Que dije algo parecido En dos películas previas Pero Acá de nuevo Me siento identificado Con este film Y por varios motivos Y creo que Que por eso Me llegó más Que lo que puede hacer Con la mayoría Primero Yo me dedico Profesionalmente A la crítica Y a la información De cine Con mi programa De televisión Siendo lo único De lo que vivo Segundo Esto mismo No solo Lo disfruté Sino que también Este Vi muchas cosas Que una persona Que no está En este medio No puede ver O sabe La interna De lo que está mostrando Como es una función De prensa O mismo La diferencia Es que hay Entre las funciones De prensa De Uruguay Y Argentina Que parece que allá Como que tienen Salas más privadas Acá simplemente Las vamos a ver Un cine Común y corriente Tercero Soy del tipo De hombre Que le gusta Esta clase De mujeres Que definitivamente No me convienen Y más de una vez Me he arrepentido De meterme con ellas Por más que tengo que decir Que después de muchos intentos Medio que le agarré la mano Al asunto Y aprendí a aprovechar El momento Sin tener que sufrir Las consecuencias Cosa que no puedo creer Que un tipo de esta edad No sepa hacer Cuarto Yo también escribí Mi guión Basado en una experiencia Personal El cual al menos por ahora No creo que ve la luz del día Pero capaz que Algún día se va Y por último Y lo más curioso de todo Yo también Tengo una persona Del cine nacional Que se obsesionó conmigo Y tengo un chorizo Larguísimo De mensajes Que me ha mandado Para hacerme cambiar De opinión De lo que dije De su película Y no voy a decir Quién es Pero ya lo he mencionado En otros comentarios Y en uno de ellos Hasta él mismo Hizo un comentario Público En YouTube Que lo pueden ver En este mismo canal Y no voy a decir Nada más al respecto Para que no me sigan Llegando los mensajes Pero este Creo que esto Viendo el póster Nomás Uno se da cuenta Que Que creo que Que el montón De premios Que tiene O al menos menciones En diferentes festivales Y cosas así Creo que se debe más A que está hablando De la interna De los que nos dedicamos A esto Y no creo Que el público En general Pueda llegar A tener el mismo Sentimiento Y puede que Esto No es algo Para una Persona Que no sepa Del medio Pero A modo personal Y hablando Como No sé si como crítico Pero como Persona que se dedica A hablar de cine Por la televisión Y la radio No solamente Creo que muestra Me gustó Por lo que se muestra Sino también Por la forma En que lo hace Poniéndole mucho Chiste meta O sea Que se ríe de sí mismo Y sobre las cosas Que hacen Sobre todo Al aplicar estas reglas Que él mismo Está criticando Casi que Para demostrar Por qué están ahí Y por qué son efectivas Como decís vos Y creo que Parte del personaje De esta Dolores Fonsi Y todas estas manías Se deben a eso A que A que Que es lo que Lo que él está criticando Y Digo Cosa que Creo que lo hace Suficientemente Obvio Para que el público En general Lo sepa Pero También No solo sabiendo Que es de antemano O sea No tenés que saber Qué es lo que está pasando Para Saber esto Con lujo de detalles Porque Creo que yo Yo lo disfruté más Por saber Un poquito más Pero Creo que Que de todas formas Lo entendés Y Más allá de eso Tengo que admitir Que es una película Que me gustó a mí Pero si fuera a estar Más de una semana En cartel La verdad que me sorprendería Yo sabía que te iba a gustar Pero en eso De sentirte Identificado Lo cual O sea Yo sabía No te sientas Del todo Porque él es un pesimista Y vos sos todo lo contrario Entonces Y sos como Sos un tipo gracioso Para hablar Y decir las cosas Entonces No te sientes Identificado del todo Porque la verdad Que este tipo Es como más Capaz que como una patadita Para este comentario Que yo hice Cuando estábamos con Gatti De que yo escuché Que uno dice Ah Yo con 10 minutos De película Ya sé Si es buena o mala Vos en 10 Ah Yo en 5 Es para eso Que se creen Que son dueños De la verdad Y que ya vieron Demasiado cine Y es como que Nada los va a sorprender Y se quedaron en el pasado Y Hollywood no existe Y aguanta las películas De dos personas Mirándose sobre un fondo rojo Que transmite mensajes Basta de eso Y vos no sos así Para explicar Esto que decís de Gatti Para que Lo que la gente no sabe Es que Fuimos a la función de prensa De Tonto y Retonto 2 Y antes de empezar Nos iban a traer desayuno Y era una tragedia Así que nos quedamos Hablando entre nosotros Nomás Y este Y estábamos hablando De ese tema O sea De los críticos En general Y de como se veían A sí mismos Y eso Ya que estoy Quiero aprovechar Para leer un Mensaje de Mouser MX Un amigo de siempre Que dice Saludos de México Voy rumbo al trabajo Pero no pude evitar Entrar a saludarlos Así que un saludo Mouser Como siempre Muchas gracias Por seguirnos Este Y hablando de críticos En realidad Y también de Gatti Te cuento que En el programa de tele Tenemos planeado Hacer El último programa De este ciclo Con Yamandú Marichal No sé si vos Lo llegaste a conocer Pero creo que Cualquiera Que tenga más de 30 Lo va a reconocer Como el crítico Detrás de la pantalla El programa De Canal 10 Que hacía Con Jack Rodríguez Se trata Que yo creo Que vos sos Muy chica Para haberlo visto ¿No? No La verdad Que no Quién es Es un crítico Que salía en la tele Muy pero muy importante Y digo En realidad Una de las cosas Que yo hubiera querido Y ahora es medio tarde Porque vamos a hacerle La entrevista En unos días Pero me hubiera gustado Criticar esta película Con él Porque es una persona Que no sé exactamente Que edad tiene Pero ya Ya está en la tercera edad Por lo menos Y como que vivió Todo ese proceso De los críticos Y ha sido crítico Toda su vida Y la verdad Que hubiera estado Bueno O sea Hacer una mesa redonda Siempre hacemos La parte de la crítica Con Jorge Gatti Pero haberlo sumado A él La verdad Que me hubiera encantado Para tener este punto De vista único Que tiene una persona Con tantos años En la profesión Y en el caso De que quieran saber más En un par de semanas Y medio mediante Porque por lo general Cuando digo Estos anuncios No me terminan Sabiendo las cosas Pero la idea Es que en dos semanas En el último programa De este ciclo 2014 Lo van a poder ver En la tele Y más o menos en tres Van a poder encontrar La entrevista En este canal de YouTube Pero hablando de la película Creo que Que es muy efectiva A la hora de decir Las cosas Que nos pasan A los que hacemos esto Que tengo que decir Que hay muy poco Que podemos vivir De hablar de cine Y yo no me considero Un crítico Porque yo comento películas Y digo lo que me parece No creo tener una estructura Ni ser demasiado profesional Digo Por más que me gano La vida con esto Pero no soy Lo que se llama profesional A la mayoría De la gente Y yo creo que Por lo general Un tipo Como el que se presenta En esta película Como crítico Medio que Que Digo Estaba más apto Para protagonizar Una película Y solamente Le pusieron la barba Para justificar El no sabe Que le ve la tipa Que dicen En el trailer Y esto Digo No, no, no sé Qué tan creíble Sea lo que pasa Y yo sinceramente No sé cómo veo a mí mismo Pero a este tipo Yo sinceramente No lo veo mal Y capaz que tendría Que ser una persona Que le parezca Desagradable Al público en general Pero como ya me habían Llegado con él A mí la verdad Que me cayó bien De la misma forma Que me han caído bien Otros antihéroes Porque esto Capaz que es un antihéroe Para mí Porque estaba relacionado Con él A la vez De que le recomiendo A la gente Que vea el trailer Pero después De ver la película Porque creo que Es un excelente Resumen De todo lo que pasa Ya Porque Digo Por más que Ahí no se muestran Las cosas En el mismo orden Que pasa en la película Pero como que Muchas cosas Que a la gente En general No le van a cerrar Como que ahí Lo van a conseguir Y seguramente Te va a sacar Más de una sonrisa Siendo uno De los pocos trailers Que creo que vale la pena Verse después De ver la película Y no tanto Porque en realidad Capaz que te cuenta Demasiado Pero sea como sea Creo que es muy Pero muy linda Y si bien Reitero Mucho de lo que esté acá Funciona En forma personal Porque es algo Que vivo todos los días Creo que es algo Más que simpático Que para ser sincero No creo que pagaría Una entrada de cine Para verla Porque no hay gran diferencia A la hora de verla En IMAX O verla En tu celular Pero como digo Eso también es una cosa Que vale la pena Verse Aunque reitero No creo que tenga Mucho atractivo Y por eso La estrenan en una sola sala Y no creo que llegue La semana que viene Te quedó Si te iba a decir Que me pareció simpática La película Porque me gustó Ver el personaje de él Esa voz en off En francés Que Que él decía Las cosas A lo que vos decís Que o sea El hecho de que son creídos Digo Que persona Hace un monólogo A sí mismo Hablándose en francés Digo No voy a decir Que es una mala idea Porque es un lindo elemento Digo Pero eso es el hecho De que también O sea El tipo se la creía tanto Y yo también Soy medio creído No lo voy a negar Pero Digo Creo que eso es parte Del espíritu Para la gente Entender que el tipo Piensa de esa manera O es así Le volaba la pedantería Entonces Vos lo que decís Que le ve a este tipo Le podés ver muchas cosas Pero la verdad Que a mí El hecho de ser pedante Es como que Ya está A mí ya fue Ni no lo miro más Este Pero me gustaba ver La voz en off En francés Ver lo que él pensaba Que ya Uy quiero que pregunte No quiero saber nada Esto es un desastre Y después termino haciendo Cualquier cosa Odio las películas De Hollywood Odio los clichés Sin embargo Se manda uno De entrada El de Jerry Maguire Fue Sí El de Jerry Maguire Y yo No Esto es muy fuerte O sea Capaz que Tenés que saber Un poquito Del mundo del cine Y De lo que Le critican A las películas Románticas Como para Dejarte llevar Y reírte Un poquito Con eso Porque tiene Esos chistecitos Sutiles O esos toques Que la verdad Que No quiero decir Crítico Pero esa gente Que es aficionada Al cine Lo va a entender De otra manera Y el final Está bueno Pero yo que sé Viste uno ya está Acostumbrado a tantas cosas Que capaz que te decís Sí tenés razón Este es el mejor final Para la película Otro no podría haber sido Pero es como que No te cuesta creer En ese momento De que ese es el final Digo Voy a pasar el puntaje Ahora ya Que me lo habías dicho Yo le voy a dar Un 7 Porque La verdad Que la película Es entretenida Se pasa volando Pero le voy a dar El 7 por él Que por más que sea Un personaje Bastante Odioso Viste Porque Es muy pedante Se las recreé Por esa escena En que dijo Bueno hables Dejá que yo hablo Porque a mí me gusta Escucharme mi voz O sea Sos un capo Ay yo sos un capo La verdad Me encantó eso Me encantó ese chiste Capaz no me gustó Tanto el chiste Que es como El que vos dijiste Que como que tenés Esos Esos que te odian Y te van Viendo los pasos Y no sé Te quieren hacer caer Como este muchachito Arce Este No me No sé Eso no Capaz que no lo entendí O no lo vi Tan ¿Le dijiste? ¿Eh? O sea El director Que tenés la película Que a él no le gustó Sí Pero que fue No entiendo Que no te gustó No sé Capaz que No sé No me pareció Muy Me pareció como Muy inventado El tema Esa relación Con la sobrina Viste No sé Por qué Vos sabés El caso que me pasó A mí Más o menos O sea Que esto pasa Tío Puede estar Más o menos Obsesionado Pero digo Yo conozco Por eso Me pareció Demasiada obsesión No me fue creíble Por eso Hay otra Lo que te pasa a vos Sí Es súper entendible Pero esto Bueno O sea Lo dejaron en el hospital No lo digo Pero no lo dejaron En el hospital O sea Como no No La tipa Dan a entender Que se hizo Vamos a contar el final Pero digo Como que fue Un auto Flagelo No es que el tipo Te agarró piñazo Claro Pero es como que Eso fue No sé Muy de película O muy sacado De No sé De la imaginación Más de cómo iba El transcurso De la película Yo creo que ahí Elevaron la exageración Y entonces Eso fue lo que Capaz que no me terminó gustando Y justo como fue Cerca del final Capaz que ahí Fue que no me terminó Conquistando del todo Pero como iba Al desarrollo El personaje Cómo se iba mostrando Esos momentos De debilidad Que todo el mundo Lo mira y dice Uy qué te pasó Cambiaste Que sorprende Con algunas críticas Eso es lo que Lo más divertido De la película Por eso es un 7 Pero le podría haber dado Hasta un punto más Por estos temas Ya te digo Que capaz que no me gustó Tanto la química Con Dolores Fonsi Y lo que era su personaje Y esto que te decía De la sobrina de él Pero en realidad Si me gusta ver Este humor Y esté tirándole palos A los que son Los que se creen dueños De la verdad absoluta Bueno Para mí Va a ser un 7 En otra semana Creo que sería La recomendación Pero tengo Que decir Que buenos días Ramón Me gustó Un poquito más Así que Más allá De que son películas Muy diferentes Y no solo No es que estén Compitiendo entre sí Sino que Ambas podés esperar Para verlas en la casa Definitivamente Esta está buena Pero la otra Me gustó Un poquito más A la vez Que las dos O sea Tienen esta relación Personal Y sé que Hasta inconscientemente Parte del puntaje Que le estoy dando Capaz que es Un poquito elevado Por sentir esta conexión Pero la verdad Que Como mínimo A mí me gustó Por el hecho De haberme reflejado Y capaz que muchos Fanáticos del cine De la misma forma Que yo veo Historias de críticos Su historia De directoria De fotografía O gente Que hace casting Creo que esto Es interesante Para los que les interese Saber un poquito más Cómo es la interna De los que Los que comentamos películas O nos toca venir a ver Funciones privadas Y hablar de ellas Pero Digo No más por eso Capaz que es interesante Para los fanáticos del cine Y sinceramente Creo que si uno No es muy fanático Del cine No creo que esté demasiado Interesado en esto Para empezar A no ser Que le guste De hablar de Fonsi Que a mí la verdad Que me encanta Pero Aún así No creo que Que vería la película Solamente por eso Sí Así llegamos al final No nos queda ningún mensaje Llame chequear bien Pero mientras chequeo Por favor Recordanos Dónde encontrar Todas tus cosas Durante la semana No los voy a esperar En mi cartelera En Facebook Con lo último De los estrenos Muchas críticas Y lo que quieran comentar Porque la verdad Que me encanta Cuando me Me preguntan O me dicen Cree que le iba a ir bien O no Los comentarios de Drácula O que esperan ciertas críticas La verdad Que me encantan Esos comentarios Así que los estoy esperando En mi cartelera de cine Bueno En otro caso Se pueden ir a Gorocito.tv En donde van a encontrar La grabación De nuestro programa De televisión y radio Sobre el mundo del cine O si no A facebook.com Diagonal Gorocito TV Donde no solo van a encontrar eso Sino también Nuestros sorteos semanales En esta ocasión Tenemos dos entradas dobles Para ver Ponto Retonto 2 Y dos dobles Para ver Buenos Días Ramón Sentir esa de la gente Del iCinema Y como siempre Los dos clásicos vales De compra en Selman Otro por 500 Y otro por 1000 pesos Para que te lleve lo que quieras De cualquiera de sus 6 locaciones De Montevideo Y Punta del Este Romina Mi gracia como siempre ¿Se gasta Más o menos Dentro de 7 días? Bueno Hasta dentro de 7 días 6-7 días Con mucho más estrenos Págate Y con ustedes Nos volvemos a encontrar Más o menos Como dice ella En 7 días Con mucho más estrenos En este horario Medio cambiante Del que no sabemos La hora Pero Se pueden pasar Por cualquier lado Nuestros grupos de facebook A partir del jueves O viernes Donde tendremos el anuncio Con el día y hora exacta Donde nos van a poder Encontrando Por acá Así que Estén atentos A ese anuncio Porque nosotros Los estaremos esperando Así que No nos fallo Hasta la semana que viene Chau chau Chau